¡Suscríbete al canal! 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 A Alverola Rojas con sus ayudantes para iniciar la comitiva que ponga a los protagonistas sobre el terreno de juego. Primera semifinal de esta Supercopa de España. Nacho de nuevo en el equipo. Las bajas en la defensa del Real Madrid prácticamente hacen que en ese sentido sea extremadamente simple la elección de la alineación. La cara de Coque. No creo que eso fuera una lágrima, sino probablemente una gota de sudor. Y enseguida estarán en el terreno de juego los protagonistas. Va a comenzar con algún minuto de retraso seguramente. Ahí está 21-58 en el reloj de atrás. Se veía perfectamente el comienzo en la hora. El balón de la Supercopa que lo recoge el colegiado. Y los dos equipos ya. Ricardo sobre el terreno de juego de Alnázer. Sí, con Coque como capitán del Atlético de Madrid a la cabeza del conjunto rojiblanco. Nacho, capitán del Real Madrid también encabezando el once titular de Carlo Ancelotti en el día de hoy. Con los jugadores ya dispuestos sobre el terreno de juego después de este inicio de estos prolegómenos. Viendo cómo sigue el espectáculo sobre el terreno de juego. Y todo apuntó para que dé comienzo la gran cita. Y sobre todo después del saludo entre los jugadores de uno y otro equipo también con el equipo arbitral. Ahí están, ese saludo protocolario de los futbolistas del Atlético de Madrid pasando por delante del equipo arbitral y del Real Madrid. Ahora Nacho a la cabeza de la comitiva blanca saluda al equipo arbitral dirigido por Javier Alverola Rojas. Veremos enseguida el sorteo de los campos. Se van retirando los escudos de Atlético de Madrid y Real Madrid. También enseguida lo hará el que figura en el círculo central con el anagrama de la Supercopa. Los futbolistas que posan para los compañeros de la prensa gráfica. Y una pregunta casi casi obligada. ¿Qué esperamos de lo que pueda ser este partido, esta semifinal? Aquí no se deja nadie nada fuera de que sea una competición que evidentemente no es la prioridad de Madrid y Atlético a lo largo del comienzo de la temporada. Pero cuando empiezas a sentir aquí que tienes el césped debajo de los tacos y que te vas a enfrentar al rival. Pues evidentemente ya no hay reserva alguna. Esta es la aliación del Real Madrid que va a jugar con Carvajal, con Rüdiger, con Nacho, con Vendí, con Kepa en la portería. Con Valverde, Chauvinic, Modric y Bellingham. Y con Rodrigo y Vinicius en la punta de ataque. Ya saben lo de Bellingham que se suelta de manera permanente para llegar desde segunda línea. Así está consiguiendo la mayoría de sus goles. El conjunto arbitral con Javier Alverola Rojas. La sala BOR donde hoy está Eduardo Prieto Iglesias. Que será el que termine dirigiendo a Alverola Rojas en el caso de que le tenga que llamar. Eso lo escucharemos al final de nuestro partido. Y esta es la alineación de la Atlética de Madrid con Jano Black en la portería. Una defensa en la que vuelve Stefan Savic junto a Jiménez y Mario Hermoso. En los laterales Marcos Llorente y Lino. Rodrigo de Polcoque y Saúl Ñiguez en el centro del terreno de juego de Morata. Y Griezmann en la punta de ataque. El Madrid es de la izquierda. El conjunto de la Atlética de Madrid a la derecha. Y se van acercando los futbolistas hacia el círculo central. Porque se va a guardar un minuto de silencio. Ricardo. Sí, se va a guardar un minuto de silencio aquí en el Alawal Park. No nos han comunicado exactamente por quién es ese minuto de silencio. No sé si entendemos igual seguramente. Bueno, pues pueda ser por el Kaiser Beckenbauer. Ahora nos informaremos para que no se vea exactamente por la figura de Beckenbauer. Por la figura de Frank Beckenbauer. Ídolo. Y una futbolista referencial para el mundo del fútbol que nos ha dejado recientísimamente. El Kaiser, Frank Beckenbauer, que ha muerto recientemente. Se guarda un minuto de silencio en las gradas. Pues me parece bonito el detalle. Porque evidentemente Frank Beckenbauer es una futbolista teutón. Pero me parece bonito que el fútbol de manera unánime le muestre su homenaje. Y el recuerdo a una de las que ha sido grandes figuras del fútbol europeo. En la década de los 70, futbolista excepcional. Frank Beckenbauer. Integrante de un Valle de Múnich que fue una referencia y casi casi hegemónico. Un detalle muy bonito a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa antes de empezar recordando a él y a Zagallo. Dos de los tres personajes en la historia del fútbol que han ganado el Mundial como jugador y como entrenador. Han fallecido lamentablemente en menos de siete días. Ahí está con la pelota el Real Madrid. Le ha robado la cartera Coque a Jude Bellingham. Toca el balón Saúl. Intenta el Madrid una presión alta. Balón que llega atrás a Jiménez. Apertura por delante de Vinicius al costado para Marcos Llorente. Sube Mendy. El Madrid muy arriba atacándole al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid de momento aguantando la pelota a las mil maravillas. Sí, interesante la posición de Valverde. Juega en la derecha. Venía jugando doble pivote pero es Modric el que va a jugar. Y ahora la baja de Kroos. La ausencia de Kroos hace que Modric juegue en esa posición haciendo un poco más de lo que suele hacer Kroos. Que está capacitado a hacer algo similar. Ese es uno de los motivos. Seguramente el otro, la defensa de esta banda derecha. Donde Valverde es mejor defensor que Luka Modric. Donde Lino y Saúl. Fíjate Saúl cómo está cortando en ese intervalo central lateral. Hizo muchísimo daño en el derbi que se juega en el Metropolitano. Yo tenía la duda también porque obviamente el centro luego va al punto de penalti. Y ahí Fede Valverde también es mejor defensor en el retorno que Luka Modric. Entonces bueno, ya veremos a ver qué tal le sale a Ancelotti. Atención que la bajó Griezmann. Ha tocado la pelota para Rodrigo de Pol. Le devuelve el balón. Llega Marcos Llorente por el costado. Encara sobre Mendino. Hay opción para el pase. Toca Coque en el pico del área. Duan Griezmann frontal buscando la entrada. Atención de Lino. El Atlético de Madrid ha cuajado una muy buena entrada en el partido. Primero solventando la presión del Real Madrid. Muy adelantada y terminando la jugada con casi una ocasión de gol en el cruce de Griezmann a Lino. Sí, lo que decíamos en la previa, los laterales. Juega con defensa de tres. Son carrileros. Pero en esta primera jugada llegando prácticamente a la línea de fondo Llorente. Y llegando prácticamente al área pequeña para rematar Lino. Y primer detalle también táctico del Madrid en ataque. Pone a Valverde casi casi en el costado. Aunque ahora aparece por el centro para organizar. Ahí llega para llevarse esa pelota Mario Hermoso por encima de Valverde. Intentó meter la pelota para Griezmann. Ha cortado Chomeny. Le mete un buen balón a Rodrigo. Rodrigo que encara. Ahí está por el costado. Vinicius viene con el Xavi. Tocó la pelota. Y vamos a ver si no ha tocado la pelota o ha tocado pie. Se la jugó, ¿eh? Sí, se la jugó. Y dice... Corner al ver o las rojas. Vamos a verla. Ha jugado con fuego, Carlos, en esa jugada Xavich. Ahí se vio la velocidad extraordinaria de Vinicius. Sí, llega al balón, ¿no? Aparece. A ver, en esta toma, Toño. Esta es la clara. Pues da la sensación que toca Vinicius. Sí, 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 sí. Pues va a poner la pelota en movimiento el Real Madrid. Así que desde el VAR habrán entendido que ese último toque de Xavich fue al balón. Pelota que va a poner en juego Luka Modric. Mucha atención a Chomení que se armaba para el remate de cabeza. Engancha la pelota Valverde. Valverde la frontal tocando el balón para Vinicius. Costado del área le salta a Xavich. El balón al área buscando la cabeza de Rudiger. Ha despejado Jiménez. Saque de banda. En este tipo de jugadas la actitud de Vinicius ha sido deportiva porque más independientemente de que él toque el balón digamos que la acción de Xavich no provoca su caída. Por lo tanto yo creo que hay que aplaudir este inicio de partido porque ha sido un ejemplo de deportividad increíble por parte en este caso del delantero. Carvajal tocando la pelota para Luka Modric. Se ha entregado el balón para Rudiger. Rudiger que abre el balón sobre Nacho. Toca Nacho nuevamente con Rudiger. Como punta de lanza del Atlético de Madrid. Morata. Chouameni juega con Carvajal. Mete para Valverde. La saca rápido para Rodrigo. Le ha ganado la espalda. Recorre el balón a la zona de ataque. Viene a cortar Xavi. Toca Mario Hermoso. La saca Coque. Sigue presionando el Real Madrid con Bellingham. Esta vez tuvo que achicar balones el Atlético de Madrid. Por tanto recuperarla en zona de peligro al Real Madrid. Luka Modric juega con Vinicius. Abre Vinicius para Jut Bellingham. Retrasa la pelota hacia Rudiger. Ataque estático del equipo blanco. Con Luka Modric tocando el balón atrás hacia Nacho. Nacho Rudiger. Morata por ahí. Usmeando la posibilidad de apretar. El balón le llega a Kepa. Juega Kepa para Chouameni. Con él venía Coque. La sacó de primera. No tenía otra. Perfecta para Nacho. Nacho al costado. Mendy viene por dentro. Jut Bellingham. Con él aparece Saúl. Que le aprieta. La saca arriba para Vinicius. Como lo ha dejado pasar. Atención a Rodrigo. Tocó el balón en el pie. Casi que no quería. En el pie en el que le quedó atrás a Xavi. Y cortó de esa manera un ataque muy peligroso. Era peligrosísimo. Porque la pelota le iba a caer a Bellingham con todo el espacio por delante. La sensación es que tenía tiempo de incluso dar otro toque y limpiar más la jugada. Pero quiso ser lo más rápido posible Rodrigo. Y esto provocó que Xavi pudiera cortar. Ha tocado de cabeza Nacho en la porfía con Amorata. La juega Mendy. La tiene Chouameni. Modric que salva la presión del Atlético de Madrid. Rodrigo de Pol. Que acosa a Fernan Mendy. Tiene que jugar atrás sobre Kepa. Kepa rizaba a Laga desde la frontal en el balcón de su área. Buscando largo el desmarque de Rodrigo. En principio ventaja para Jiménez. Tocó Jiménez. La baja Lino. Ya viene a la presión Valverde. A punto estuvo de tocar el balón el charrúa. Sí, perdona Julio. Es muy interesante la posición de Valverde. Porque está el Atlético queriendo ser valiente a la hora de saltar. Está Mario Hermoso saltando sobre el uruguayo. Valverde se está metiendo muy al medio. Y ese espacio que deja lo está aprovechando Rodrigo con desmarques dentro o fuera. Haciéndole mucho daño a Jiménez de momento. Buen control orientado de Griezmann. La pelota para Saúl. Apertura para Lino. Que encara sobre Carvajal. Le va a doblar Saúl. Se la va a jugar Lino. Directo. ¡Paranón! A mano cambiada de equipa extraordinario. Para salvar un golpeo de Samu Lino. Que se iba a la escuadra de la portería izquierda del Real Madrid. Esa es una de las jugadas características de Samu Lino. Llega hacia adentro, hacia el perfil. Lógicamente hacia adentro, hacia la derecha. Y saca ese disparo al segundo palo clásico de Lino. Movimiento de Saúl. Que es lo que hace dudar a Carvajal. Permite esa conducción hacia adentro. Yo siempre he pensado que en un equipo ofensivo. Los que juegan con carrileros. Tienen que tener esta capacidad de conducción. Porque hay muchas situaciones uno contra uno. Y Lino lo tiene. Va a sacar el córner del Atlético de Madrid. Cinco de partido. En el encuentro que arranca vibrante. Pelota que pone Griezmann en el punto de penalti. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Mario Hermoso! Inexplicablemente solo en el remate. Increíble. Y sin saltar Mario Hermoso mete el frentazo. Tiene tiempo para colocar la pelota con Mimo. Con incluso delicadeza picada al palo del que viene el balón para hacer imposible. La Kepa se adelanta en el marcador el Atlético de Madrid. Mario Hermoso. Cabezazo inapelable. Seis de partido. Golpean primero los del Chalo Simeone. Ahora está Kepa animando un poco. Pero antes hacía unos gestos como que no se lo explicaba. Porque es que no puede ser que en un córner te rematen prácticamente sin saltar. Vamos a la repetición. Es increíble lo mal defendida que está ese balón. Está aparejado con Rodrigo. La marca parece Rodrigo. Que Rodrigo en ningún momento mira el balón. Está únicamente mirando a Mario Hermoso. Y remata comodísimo. Muy cómodo. Hay un pequeño salto. Pero quiero decir que no tiene que hacer un salto. Simplemente es elevarse un poquito para dirigir a placer el cabezazo. Además Kepa tampoco ve la trayectoria. Pero sí, muy fácil, muy solo. Ya digo que sorprende la marca de Rodrigo. Sobre todo de la manera que lo ha hecho. No ha mirado el balón. Estaba de espaldas al balón. Eso demuestra que la marca no era muy natural. Porque efectivamente Rodrigo se sabía perdedor en la porfía. Y lo que ha intentado simplemente incomodar. Pero no lo ha logrado. Y Mario Hermoso ha colocado el frentazo limpio al lado del que venía la pelota. Imposible para que pase adelante en el marcador el Atlético de Madrid. Con el tercer gol de Mario Hermoso en lo que llamamos de temporada. De cabeza le creó mucho peligro en el partido liguero. El Atlético de Madrid al Real Madrid. De cabeza marca el primero aquí. Balón que sobrepasa Morata. Ha tocado Chouameni en el pico del área. Coque la jugó para Álvaro Morata. La saca al costado. Viene Llorente poniéndola en el corazón del área. Chouameni el que sacó el balón de cabeza para Jude Pellingal que quiere conducir. Encima se levanta hasta tres futbolistas. Puede haber falta de Coque. La señala Toño al colegiado. Sí, muy clara. De hecho, corrígeme Ricardo. Yo creo que los tres goles del Metropolitano fueron de cabeza. Desde luego el primero y el segundo seguro. Sí, sí, sí. Morata Griezmann. Los tres. Le ha hecho cuatro goles seguidos de cabeza al Atlético del Real Madrid. O sea que evidentemente a Ancelotti no le puede gustar nada. Atención que se ha equivocado Carvajal en el control. Se le fue encima a Samu Lino como una piraña. Le recuperó la pelota. La juega Mario Hermoso con Saúl. Apretado al Real Madrid. Balón atrás de Mario para Jiménez. Jiménez sobre el rodillo de Paul. Viene a jugar la pelota a Coque. La vuelve a tocar sobre el central más retrasado. Jiménez junto a Xavich y junto a Mario Hermoso. La posición de Lino. Lino que es un lateral donde está posicionado en esta jugada. En la que el Atlético intentaba salir. Está de segundo punta. De segundo punta realmente. Dejando el costado a Griezmann que se ha venido ahora al extremo izquierdo. Mientras la jugada se desarrolla por el lado derecho de la salida del Atlético de Madrid. La intenta bajar Morata. Maricu estaba de nueve Morata más atrás. Y lógicamente Mario Hermoso se escorra hacia el lateral. Acaba de poner Rodrigo de Paul. De qué manera. Antoine Griezmann viene buscando a Morata. Va a jugar en corto con Saúl. Viene la pared. Está en zona en la que no puede rematar. Le da continuidad sobre la derecha. Llorente jugando para Rodrigo de Paul. El desmarque de Morata dentro del área. Nacho que corta. Saca el balón para Mendy. Tiene a Jude Bellingham pegadito. Decide jugar nuevamente al centro del área donde se hasta solo Rüdiger. Ha salido muy bien el Atleti de la presión del Real Madrid. Las dos veces que se ha ido al campo del rival. Los blancos. Con mucha personalidad. Muy valiente. Asumiendo riesgos. Este balón de De Paul. Peina exterior. Girando el juego. Ha sido muy bonito. Y están apretando bien Álvaro los dos. Koke y De Paul y Saúl, los centrocampistas. El Madrid ya está permanentemente jugando en largo. Y eso, lógicamente, saca un poco de la acción a Modric. Con la pelota el Real Madrid. Juega Luka Modric. Atención que penetra por el callejón del 10. La quiso jugar para Vinicius. Dice Alverola que ahí no ha pasado nada. Vinicius ha ido al suelo. Y el balón está en juego para el Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul mete la pierna a Jude Bellingham. Saque lateral para el Atlético de Madrid. Ahí vemos la acción repetida con la caída entre Savic y... ¿Ves algo? En esta suscita más dudas porque hay un movimiento Savic. Lo que no sé es si es dentro o fuera. Esa es la duda con la toma que hemos visto. Que hay un pequeño contacto. Pero sí que es verdad que Savic en este caso sí que hace un movimiento. Deberíamos ver una toma mejor. Debió ser fuera porque de ser dentro probablemente la acción podría haber sido revisada. Juega la pelota el Real Madrid. Lo intenta Jude Bellingham. Va a doblar Fernand Mendy. La dejó corta. Se la lleva Llorente. Llorente por dentro para Coque. Coque asumiendo jugar en corto sobre el rodillo de Paul. Le da continuado para Saúl. Carvajal que no puede llegar a la presión. Buen movimiento de Saúl. Tocó para Morata. Morata la va a jugar sobre Lino. Lino puede correr. Ahí está con él emparejado Rüdiger. Ya viene la ayuda de Valverde. Lino por dentro. Amaga. Recorta. Toca atrás para Mario Hermoso. Mario Hermoso la pide a Coque. ¿Y de qué manera? Mario Hermoso termina entregando el balón atrás para Jiménez. Estábamos quedando Ancelotti. ¿Cómo ha salido el aletí de la presión? Porque entiendo que si estás en el campo del rival y quieres presionar tienes que ir a meter el pie en el balón. Tienes que ser así de agresivo porque al aletí no se la está quitando de encima y está saliendo muy cómodo. Ahí estamos viendo la acción repetida y efectivamente parece fuera. En este caso aclarar también porque como nos vamos a perder la parte de liberación, cierto es que se ha reanudado súper rápido. Por lo tanto es muy difícil que les haya dado tiempo a ver todas las tomas. Pero el movimiento evidente en este caso de Xavi, como os decía, a diferencia de la primera. Pudo haber falta pero era fuera del área. Y por lo tanto ahí efectivamente el VAR no puede... Solo podría entrar en caso de que hubiese sido oportunidad manifiesta que no lo era. Juega la pelota hacia atrás el Real Madrid. Toca el balón Valverde. Valverde sobre Rudiger. Este para Nacho. Nacho con Modric. Ya viene a apretar a Rodrigo de Pol. A la vuelta Luka Modric en cuenta solo a Fernand Mendy. Jude Bellingham viene con el coque. Bellingham que conduce para entregarle el balón a Vinicius. Encarando a Xavi. La juega nuevamente para Jude Bellingham. Viene a buscar otra vez a Xavi. Porta Jiménez. El colegiado que da saque de banda para el Real Madrid. Es que lo que dice Alvaro, una presión tímida es casi peor que una no presión. Porque al final si presionas tímido te superan fácil y dejan más espacios a la espalda de los que presionan. Lo que siempre hablamos. Si corres mal, corres más. Si no haces el esfuerzo, cuando lo tienes que hacer y de forma ordenada te toca replegar 50 metros a máxima velocidad. Y el público en mayoría madridista que le hace caso a Jude Bellingham. Alentando precisamente a los aficionados con ese gesto característico. Si quedaba alguna duda, que no la que... Que no huya ninguna porque la grada tiene mayoritariamente color o blanco. De muchas camisetas. Pues no ha quedado duda después de Jude Bellingham. Atención a Rodrigo. Costado del área. Oportunidad para el Real Madrid. ¡Cae! De ese el colegiado que se levante Rodrigo. Además con un gesto muy evidente de que se levante Rodrigo. Y que no ha visto nada en la acción. Se ha ido Vinicius a protestarle. Rodrigo que se levanta. Manos en los bolsillos de Ancelotti. Y vamos a ver la acción repetida. En este caso la clave es ver si hay movimiento de Saúl. Porque lo que está claro es que Rodrigo sí que hace bien el recorte y habría que ver. Pero como vemos aquí la decisión yo creo que es adecuada de no señalar absolutamente nada. Se echa encima, ¿no? Digamos que Saúl llega a poner la pierna para evitar. Y a partir de ahí Rodrigo va a buscar las piernas del jugador. Atención a ese balón a la espalda. Carvajal reacciona. Error de Chouameni grave ahí en esa cuadra. Doble error, Julio. Primero de ejecución, entendible. Pero luego de interpretación. Va hacia adelante a defender ese error. Con lo cual la han superado y deja al equipo en una situación incómoda para defender. Juega la pelota Valverde. Valverde tiene por delante moviéndose a Yud Pelinga. Toca atrás sin embargo para Chouameni. Chouameni con Valverde. Madrid con Carvajal ahora muy adelantado. Igual que Fernand Mendy. Se ha replegado un poquito la línea de medios Yud Pelinga. Y hemos visto, perdona Carlos, el problema que tiene el Real Madrid en la ocupación del área. En jugadas rápidas. Una buena ruptura de Rodrigo dentro-fuera. De nuevo una situación buena de peligro. Y estaba únicamente Vinicius contra 5-6 defensores de la Leti en la ocupación del área. Ahí estaba Valverde para tocar la pelota sobre Carvajal. Busca una pared con Rodrigo. En principio ventaja para Mario Hermoso que la pone en las nubes. Pelota termina entregándola a Saúl fuera del terreno de juego. No era fácil defenderla. Saque de banda. Va a jugar Carvajal para el Real Madrid. Estamos a punto de llegar al primer cuarto de hora de partido. Gana el Atlético de Madrid con gol de Mario Hermoso. 0-1 en esta primera semifinal de la Supercopa de España aquí en Riad. Balón para Rüdiger. Rüdiger va a buscar largo. Arriba para Bellingham que se elevó. Toca a Mario Hermoso cediendo de cabeza antes de que llegue Rodrigo. A Jano Black. Y un Bellingham haciendo gestos a todo el equipo de que vaya arriba a la presión. En este caso sobre todo a Vinicius y a Rodrigo que le acompañaran. Balón directo. Bueno, fácil de defender más o menos. Pero va a haber una segunda jugada. Y no se habían activado ni Vinicius ni Rodrigo. Se está ofreciendo mucho sin balón. Viniendo por dentro para recibir. Y está intentando tirar del equipo con y sin balón Bellingham. Y Rodrigo jugando en esa posición, Carlos. Jugando prácticamente en la posición de Kroos. Ahí lo vemos claramente. Atención a la entrada de Jude Bellingham. Ahora está Ancelotti y Ricardo hablando con el cuarto árbitro. Señal de que le han contado algo sobre la jugada. Sí, porque ha hecho un gesto preguntando al banquillo. Él en primera instancia había protestado. También lo había hecho Dani Carvajal. También Vinicius. El que menos había protestado probablemente era el propio Rodrigo. Pero después de lo que le han dicho desde el banquillo. Y estaba dialogando seguramente sobre esa circunstancia. Sobre esa jugada, Carlos Ancelotti. Eso sí, con tranquilidad. De manera reposada con el cuarto árbitro. Mueve a Rüdiger. Abre para Carvajal. Se mueve arriba Rodrigo. Por dentro va el verde. Carvajal con pocas líneas de pase hacia adelante. Tiene que tocar atrás sobre Antonio Rüdiger. Viene a buscar el balón Jude Bellingham. Y siempre incansable. Desde la zona de ataque a la zona de medios. De manera permanente. Ahí está con la pelota el Atlético de Madrid. Y la ha ganado Griezmann. La juega Morata. La va a conducir. Se la echó largar. Rüdiger que corta. Atención que queda suelta. Y tiene que meter la pierna a Jiménez. Porque estaba en duda de que llegara Oblak antes de Vinicius. Yo creo que llegaba. Pero hizo bien Jiménez en no fiarse. No hay que... Ser pesimista. Sí, hay que ser pesimista. Como decía Celotti de los centrales. El balón para Bellingham. Antecipado Griezmann. Le va a robar la pelota. La saca. Atención que ha picado. Falta de Antoine. Balón por tanto para el Real Madrid. Griezmann que levanta a Jude Bellingham. Y balón por tanto para el Real Madrid. Ahí está efectivamente. Golpeó Griezmann. No la pelota sino a Jude Bellingham. En el costado Vinicius. Encarando de Paul. El centro al área. Se eleva para golpear la pelota. Carvajal lo consigue. La pelea Lino pone el cuerpo. Carvajal saque de esquina. Se enfaba el Cholo Simeone con la defensa desde centro lateral. Sí, porque iban tres y al final le acabó ganando Carvajal. Y ahora el estadio que grita Luka, Luka, Luka. Cuando va Modric al lanzamiento de esquina lo va a hacer en corto. Viene al pico del área Rodrigo. Hay espacio. Viene el centro. Cholo dedicado a las manos de Giano Black. Y el Cholo tranquilidad. Dice que espere un poquito. Que no saque rápido. Que tranquilidad. Que el equipo se coloque para intentar salir jugando. Partido con un alto ritmo en estos primeros 17 minutos de partido. Con la pelota Coque. Coque que juega para Rodrigo de Paul. Ahí va José Magiménez sobre Mario Hermoso. Valverde que viene a la presión. Le tira un caño. Resuelve con mucha fortuna ahí. El Atlético de Madrid. Llega el balón al otro costado. Jude Bellingham encarando a Marcos Llorente. El balón es de De Paul. Recibió de Savic. Le aprieta el Real Madrid. Juega Coque. Coque para De Paul. No quiere rifar la pelota el Atlético de Madrid. Pero le está costando encontrar un poquito más de claridad. Insiste en la conducción y lo hace de lado a lado el Atlético. Bueno, asume riesgo pero es lo que busca el Cholo. Intentar salir jugando siempre. Coque bajando perfecto. La pelota para Morata. Ha conseguido salir fenomenalmente. Viene el Atlético de Madrid. Acude con cinco hombres. Viene Marcos Llorente por el costado. La pelota para él. La pone el segundo palo. No llegó el remate. Tenía que haber tocado probablemente hacia atrás Álvaro Morata porque apenas tenía un paso, un metro de ángulo y sin embargo llegaba solo, solo, solo Samulino. Hay que decir que la jugada de la Atlético de Madrid ha sido magnífica. Cómo ha salido de la presión y luego rápidamente cómo ha cargado el área. Había cuatro o cinco futbolistas para recibir ese centro por la derecha. Yo creo que esta jugada Álvaro es exactamente lo que el Cholo les pondría diciendo esto es lo que quiero. Salir jugando, arriesgando. Es verdad. Y luego mucha gente llegando al ataque. Sí, lo que decíamos. Yo creo que Vinicius y Rodrigo tienen que aplicarse algo más. Por lo menos que la circulación entre centrales no pueda ser lado-lado. O sea, que muera en un lado de los dos. Ahí está Valverde moviendo esa pelota. Vinicius en el otro lado con mucho espacio. Se mete dentro para dejarle el carril ahora a Fernand Mendy. Se parejan Savic y Vinicius. Viene Rodrigo para jugar con Vinicius. Está Llorente también en la oposición a Vinicius. Luka Modric frontal del área. Marcos en el remate. La juega para Valverde. La toca para Bellingham. Disparo de Bellingham. Górner. Tocó la pelota en un defensor. Se va a la esquina. El envío para el Real Madrid. Y John Bellingham nuevamente incitando a las gradas a que suba el ambiente aquí en Riyad. Está pareciendo el mejor del Madrid con diferencia Bellingham. Una vez más. Y primera vez que asoma prácticamente al borde del área a Luka Modric. Ahí va Luka Modric a golpear la pelota. En la anterior ocasión la juega en corto para Rodrigo. Esta vez parece que va a poner el balón en el área. Luka Modric busca el punto de penalti. Y el remateador... De Antonio Rüdiger. Empata el partido igual que la Atlética de Madrid. Con un central rematando. Solo. Sí, sí. Rüdiger en la misma condición que Mario Hermoso tampoco perdona. Y estamos casi en el 20 cuando empata el marcador del equipo de Carlo Ancelotti. Ante la alegría generalizada de la grada del estadio de Alnácer. Rüdiger de nuevo. Igual que en la liga. Anticipando perfectamente a Savic. Le adelanta. Le pierde la marca a Savic. Sorprende. Y Rüdiger golpea. Bueno, no nos sorprendía tanto lo de Rodrigo, ¿no? Porque obviamente no es un defensor al uso en el balón parado. Pero aquí Savic deja sueltísimo a Rüdiger que remata a placer. Lo mismo con Savic, ¿no? Da la sensación de que no mira nunca el balón. También pierde la referencia del jugador alemán, del central alemán. Y luego remate inapelable. Creo que es un gesto de Savic que tiene que ver con la atracción que genera Bellingham. Bellingham le está mirando. La atracción que genera Bellingham. Atención al balón para Vinicius. La pinza a Vinicius. La pone en el área Vinicius. Que balón acaba de bajar. Vinicius está con Llorente. La pone en el segundo palo. Y no hay nadie saque de portería. Sí, la atracción de Bellingham. Salvando la inmensa distancia que hay en la importancia del gol. Muchos habrán recordado el gol de Lisboa. El córner de Modric. Aquel día fue Ramos. Es muy parecido el remate. Muy, muy parecido. Dirigiendo hacia el palo. A placer, evidentemente. Para los aficionados al fútbol, qué primeros 20 minutos le estamos viendo. Sí, precioso. Precioso partido, sí, sí. Muy bonito. Disputadísimo partido. Y además a lo grande, quiero decir. Los dos equipos buscando la manera de salir. Los dos equipos valientes. Sí, sí. Solventar la presión. Salir jugando. Gran espectáculo, sí, señor. Bueno, pues el público... Evidentemente se decanta, ¿verdad, Ricardo? Sí, y algo de español saben, aunque la mayoría sean aficionados de aquí a Árabes. Así ganan al Madrid. Cantan los aficionados aquí en este Álago Alaparque, el estadio de Alnasio. Después de festejar ese segundo tanto de Antonio Rüdiger esta temporada. También de saque de esquina, también de cabeza. Lo marcó precisamente frente al Mallorca, salvando los tres puntos en el campeonato liguero. Y vuelve a meter ahora al partido, al Real Madrid en el partido, aquí en esta Supercopa. Está en un gran momento Rüdiger, ya no solo por los goles, que es importante meter goles en un defensa, sino por lo que está haciendo atrás. Parece que está pasando el mejor momento desde que llegó al Madrid. Fuega la pelota hacia atrás el Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que se enfada desde el otro lado. Qué cabreo del Cholo, ¿eh? Qué cabreo del Cholo. Porque tocó hacia atrás y no encaró, y no buscó salida. El balón es para Morata, Morata jugando con Llorente, le ha robado la cartera esta vez Jupellinga, la dejó larga, no llegó de Paul, juega el balón a Vinicius, está buscando la entrada a Rodrigo, Vinicius se va escorando, hasta cuatro futbolistas le persiguen. Terminan sacándole la pelota, era prácticamente imposible, a punto estuvo de hacerlo. Ahora el Atlético de Madrid se intenta progresar por la banda, va a llegar Samulino sobre la esquina, Rüdiger que no quiere hacer la entrada, llega con ventaja el rojiblanco, la toca atrás para Saúl, Saúl para Coque, Coque atrás, Mario Hermoso. Se restablece el sistema defensivo del equipo de Carlo Ancelotti, ataque estático ya del ataque posicional del Atlético de Madrid. Viene subiendo Xavi, tiene la banda a Marcos Llorente, recibe a Marcos Llorente, está tapando Fernández Mendy, quiere ofrecerse y lo consigue Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul para Coque, Coque que saca la pelota para Saúl, se vuelve a abrir Samulino en el bancón del área, Antoine Griezmann, poca línea de pase, intenta hacer circular la pelota, el equipo del Cholo abre Savic, Llorente con el balón, Llorente tiene por dentro a Rodrigo de Paul, mueve la pelota delante de Bellingham, Marcos Llorente nuevamente, aparece Coque, puede buscar el centro al área, se eleva Morata, a las manos de Kepa, aplaude Morata al centro de Coque, esta vez el remate de Álvaro Morata salió muy centrado fácil para el guardameta. Era más complicado un centro frontal, ahí es mucho más complicado, mucho más fácil descender que un centro desde el lateral. Aún así, tuvo un remate realmente cómodo, dentro de que el centro no venía muy tocado, entonces es muy difícil hacer daño con ese remate, ya sabemos que Morata es un excelente cabeceador, pero la verdad es que está haciendo mucho daño por arriba. Con la pelota, el pajarito Valverde, jugando con Luka Modric, Nacho, Nacho y Modric, Modric amaga para buscar una carrera larga de Vinicius, termina entregando el balón a Jude Bellingham, en este abre, pero anticipa Savic antes de que llegue el balón a Vinicius. Marcos Llorente para Rodrigo de Pol, corre la banda contraria a Samulino, la va a cortar ahí Valverde, atención al movimiento por dentro de Vinicius, Jude Bellingham buscando a Vinicius ahora en el costado, viene Savic a tapar, Savic y Vinicius se va al suelo, dice el colegiado que siga la acción, que no hay falta, reclama a Vinicius del suelo, Alverola Rojas ha debido entender resbalón, porque si no nos entiende esa decisión de mantener la pelota en juego, cuando vimos el último remate de Álvaro Morata y al Madrid que vuelve a atacar, buen balón de Valverde para Bellingham, caracolea, choca con Saúl, llega al pico del área la pelota, el rechace es para el Madrid, mete la pierna Álvaro Morata, termina el colegiado señalando falta, no sé si está Toño dirigiendo a Alverola hacia el otro lado, no, en este caso con Jude Bellingham que ha recibido un contacto, pero si os fijáis estaba y es lo que está haciendo referencia. Ahí está efectivamente el choque, bueno el choque, el contacto de Saúl y de Bellingham, el colegiado que señaló la falta posterior a esa acción, Valverde para quizá tocar en corto y empalme Valverde, para Rodrigo para un disparo directo también. Vinicius que sigue haciéndole observaciones al colegiado, Valverola que pasa de esa cuestión, que se marcha a vigilar las posiciones en el lanzamiento de la falta, Rodrigo para un disparo directo, Valverde para que toquen y la reviente, también Luka Modric. Yo creo que van a hacer una jugada para la pisa de Modric y dispara a Valverde. Ahí va la pisada, el disparo, Vaya misil. Sí, se queja Fede, porque no le dejó parado el balón Luka Modric. Se lo puso en movimiento. Sí, claro, ya te cambia el lugar de golpeo donde tienes pensado. Ahí estamos viendo el primero de los goles de la noche, con este remate de cabeza de Mario Hermoso, y posteriormente el otro 22 del partido. A placer, ¿eh? También Rüdiger empató el encuentro de cabeza. Suameni, cae la pelota de cara para Koke, que la dejuega sobre Griezmann. Qué velocidad en la recuperación por parte de Valverde, que hizo un buen balance defensivo. Hoy está con la pelota Jude Bellingham. Bellingham y Valverde. Bellingham nuevamente para abrir el balón sobre Mendy. Por dentro Vinicio. Balón que le llega a Valverde. La controla, le sale al paso Koke. La toca para Vinicio. Vinicio recorta. Se va de Rodrigo de Pol. Mete un balón excelente para Rodrigo. Dentro del área. Disparo. ¡Corne! Saque de esquina nuevamente para el Real Madrid. Bueno, fíjate que era difícil encontrar la jugada porque había inferioridad numérica clara, ¿no? Pero encontró pases por dentro muy difíciles de encontrar el Real Madrid. Va a golpear la pelota Modric desde el cuarto de círculo. También se pedía el ánimo de la grada Rodrigo. Bueno, parejamiento tremendo de Jiménez y de Rüdiger. Balón que llega al centro para bestisamente buscar a Rüdiger. Qué gran acción de Jiménez porque el balón de Modric era buenísimo, buenísimo. Jugada ensayadísima porque no buscan el remate de Rüdiger de primera. Rüdiger se va quedando fuera, fuera, fuera. Uf, que arriba. Para la segunda línea. Que arriba coge el balón Jiménez y tiene que saltar de parado. Una acción defensiva de mucho mérito. Saque de esquina nuevamente. Modric al otro lado del campo. 27 de partido. 1-1 en el marcador. Preciosa primera semifinal de la Supercopa que estamos disfrutando aquí en Movistar Plus. Ahí va el lanzamiento. Al remate Chuavení que se quedó con el molde. No llegó al golpeo. Se ha despejado la pelota al Atlético. Carvajal que le gana el salto a Griezmann. Aparece para llevarse ese balón a Vinicius delante de Morata. Termina haciendo falta. Ley de la ventaja. La va a pitar, lógicamente, Mateo, el colegiado. Sí, además hemos visto estas dos últimas acciones, infracciones señaladas, esperando uno o dos segundos por el bien del fútbol, por el tiempo efectivo. Así que perfecto el colegiado en estas dos situaciones. No pudo progresar después de esta zancadilla de Álvaro Morata, Vinicius y Utellingen. Así que señaló la falta el colegiado. La tiene en movimiento el Real Madrid. Por parte del Atleti no hemos visto todavía a Antoine. No hemos visto a Griezmann participar del juego. A media hora algo extraño porque su influencia es total en lo que pasa en el Atlético de Madrid, sobre todo a nivel ofensivo. Rüdiger con la pelota, viene Valverde, abre para Luka Modric, ahora en el costado derecho. Valverde en la línea de cal por dentro el charrúa. Le viene al paso Coque a apertura hacia el otro lado con el carril abierto. Mendy, Llorente que no sabe si ir a la chique o quedarse con Vinicius. Termina jugando para Rodrigo. Rodrigo Vinicius le va a doblar su amenía. Aparece Jude Bellingen. Abre el balón para Carvajal en el pico del área. Mucha gente para el remate. Por abajo, gol. Gran jugada. Gol. Gol del Real Madrid. Todo el equipo prácticamente metiendo, encerrando al Atlético en su área. No sé si ha llegado a tocar Fernan Mendío directamente. Escapa. La toca ligeramente. Fuera del alcance de Jude Bellingen. Y se adelanta en el marcador el Real Madrid. La alegría de los blancos y el festejo de Fernan Mendí con la acción. Bueno, yo no sé si ha dejado de participar alguien en la jugada de ataque. Ahí vemos a Carvajal que mete un balón por dentro. Y efectivamente Fernan Mendí termina con la pierna izquierda tocando la pelota. Mira que difícil el remate. Sí, es que la jugada acaba entre laterales. La jugada ha sido magnífica del Real Madrid. Centro lateral con toda la intención por debajo de las piernas del oponente. Pase de mucho mérito. Pero es que claro, este remate que se ha sacado Fernan Mendí inesperado. En este caso han tardado un poco. Yo creo que no tenía ningún sentido ver porque Rodrigo ni toca ni interfiere en la jugada. Esos son los que hemos visto en directo. El remate de Mendí es de muchísimo mérito. El balón le queda a Bellingham que en vez de disparar, tenía una opción de disparos prolonga la jugada. Y bueno, Madrid verdad que está empezando a dominar bastante más. A la atitude le estaba costando salir. Pero el partido es espectacular. La resolución es de mucho mérito porque el pase de Dani Carvajal tiene que ser por ahí. Porque está bien tapada la línea de pase. Está muy bien tapada. Y el remate de Fernan Mendí es un recurso de máxima calidad. Atención a la carrera arriba de Vinicio. Esta vez reacciona Savic al centro de Rudiger. Ha cortado la pelota para jugarlo sobre Llorente. Tira de tacón para Rodrigo de Pol. Buena maniobra del argentino. Atención ahí. Ha habido un manotazo. Está claro que Marcos está de espaldas. Habrá que ver. Pero fijaros. Perfecto la actitud de ambos jugadores hablando la acción. Llorente como diciendo. Llorente dice que no ha sido con el codo, sino que le pone el brazo. Y efectivamente no hay movimiento. Hubo un Fernan Mendí que no solo es su primer gol esta temporada. Después de reaparecer se lesionó el 17 de diciembre. Volvía hoy. Repito, no ha marcado esta temporada. Si es que el año pasado, el curso pasado, tampoco. Marcó ni un solo gol. Hace dos temporadas. Y ha recibido ese cariño y ese afecto, como siempre, de Antonio Rudiger. Que ya he visto que cuando marcaran sus compañeros lo va a celebrar como siempre. Dándoles esos manotazos. Con la pelota por dentro. Rodrigo de Pol para jugar al costado. Viene Saúl. Se ha pasado de frenada a Marcos Llorente. Simplemente le choca a Fernan Mendí para dejarle fuera de la acción. Saque de portería para el Real Madrid. En esas acciones de cuerpo a cuerpo. Fíjate que Marcos Llorente es fortísimo. Es que Mendí es una roca en esas situaciones. Y el Cholo Ricardo pidiendo al equipo que se venga arriba. Porque le ha hecho daño a la remontada del Real Madrid. Sí, ya se le estaba viendo bastante tenso. Bastante nervioso. Bastante activo. Como suele ser siempre el Cholo Ximénez en las últimas jugadas. En las últimas acciones donde estaba viendo que el Atlético de Madrid estaba cada vez hundiendo más. Y el Real Madrid tenía más protagonismo con el balón en el partido. Y evidentemente ahora lo que pide es un poquito más de intensidad. Más de tensión a sus jugadores. Empezando por esta presión adelantada. Ahí va el balón largo de Quepa buscando la carrera de Rodrigo. Que salta por delante de Jiménez. Atención que se duerme Lino. Y ha ganado la partida a Carvajal. Hay mucho peligro en el ataque. Ha cortado ese peligro. Yo creo que Quepa acierta. Porque el Atleti estaba planteando un hombre a hombre clarísimo. Y yo creo que siempre es una buena opción el hecho de buscar un balón directo. Porque cualquier segunda jugada, cualquier prolongación. Pues hay máximo riesgo. ¿Cómo ha sucedido? A pesar de que luego Savic ha solventado cortando ese paso. Ahí va Xavi buscando el desmarque al lateral de Morata. Mete el centro hacia Griezmann. No era fácil darle velocidad al cabezazo. Además, Griezmann da la sensación de que salta un pelín antes y que le toca bajando. Ya estaba parado. Si hubiese atacado ese balón más en carrera hubiese sido otro tipo de remate. Pero de nuevo el Atleti rematando comodísimo. En situaciones de máximo peligro desde el centro lateral. Está ajustando mejor que en aquel partido de Liga. Evidentemente con Vendí y con Carvajal. Pero aún así le han llegado ya dos o tres veces. El Madrid a mí me está gustando cómo ha salido del problema del 1-0. El Madrid tiene más el balón. Está moviéndolo bien. Ha ido creciendo poco a poco. Creciendo con la pelota, que eso es lo fundamental. Y complicando mucho al Atleti. Moviéndose muy bien arriba Rodrigo y Vinicius. Vinicius alejándose bastante de la banda. Y el Atleti que empezó brillante con la pelota. La verdad, saliendo muy bien de la presión del Real Madrid. No está tan fino. Bueno, están regalando una primera semifinal. Yo creo que espectacular. Los dos equipos. Ahí va Rodrigo de Paul. Juppenning que mete la pierna y le gana la pelota. La reclama el solo Simeón. El Real Madrid que ataca. Viene el contragolpe. Rodrigo por el costado. Encarando sobre Mario Hermoso. Se le va a ir en el 1-1. Aguanta Mario Hermoso. Sigue Rodrigo. La toca para Vinicius. El centro. Yo creo que no. Centro. No encuentra. Disparó. No, tiró. Tiró. Tiró desde... Se le queda muy encima. Se le queda muy encima. Muy encima el balón. Quizás debería haber optado por darle continuidad a la jugada. Era mejor decisión. Casi como que se la ha quitado encima, ¿verdad? Sí. Disparando la pelota. Pues va a sacar de portería el Atlético de Madrid. La acción repetida en esa acción de Jude Pellingham que da la sensación de que... Y sobre todo la seguridad que el árbitro da estando muy cerquita, señalando a todos los jugadores. Eso también forma parte del arbitraje. Señala que toca el balón como lo hace Jude Pellingham y que le da continuidad a la jugada. Balón que pone en movimiento Jude Pellingham. Y parece una tontería, Carlos. Y me alegra que me lo hayas en este caso preguntado porque eso también da seguridad para todos los jugadores. Y se rearman mucho más fácil. Todos. Tanto atacantes como defensores. Es lo que hablamos de un arbitraje proactivo más allá. Que es ayudar. Que es facilitar. Viene Vinicius cortando. Se va detrás de la defensa. El envío hacia la frontal. No va a llegar ahí Saúl. Si consigue Morata, quitarle la pelota a Modri. La tocó en corto el Atlético de Madrid. Buena maniobra ahí de Antoine Griezmann sobre Jude Pellingham. Saca Marcos Llorente. Balón para Rodrigo Depol. Depol con terreno por delante. Corriendo por el callejón del 8. Marcos Llorente en el costado. Balón atrás para Coque. Viene Griezmann a recibir a la medular. Corta Mario Hermoso. Necesita que participe bastante más el Atlético de Griezmann. Griezmann venía más atrás a recibir a sentirse. Empezar a asomar mucho más en el partido. Ese movimiento que hemos visto a Saúl. Ahora lo tiraba Mario Hermoso. Ya está jugando Mario Hermoso en su posición. Y Saúl en la suya. El balón para Samulino. Ataque posicional por parte del Atlético de Madrid. Este el envío para Morata. Morata que intenta bajar un balón imposible. La tocó Luka Modri. Se la va a llevar el Real Madrid. Quiere arrancar Jude Pellingham con esa potencia para jugar sobre Vinicius. Vinicius que va a encarar a Jiménez. Atención en ese sprint. Es mucho más rápido. Balón arriba. Demasiado. Para Jano Black. No estuvo esta vez acertado en la línea de pase. Vinicius. Mira cómo recupera la posición Bellingham. Es impresionante el trabajo permanente que hace Bellingham. Con y sin balón. Casi que sí. De exhibición física. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Balón para Rodrigo de Pol. El tema es que parece que cuando llegue el minuto 80 estará igual. Exacto. Eso es lo asombroso. Ha cortado Nacho. Nacho que cortó la pelota. Interrumpió más bien porque le quedó el balón a Saúl. Saúl la jugó para Griezmann. Griezmann recibe de Rodrigo de Pol. Va a recortar. Perfecto. Zona de remate. ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Extraordinario del Príncipe. No aparecía demasiado, pero vaya aparición estelar. Reclamó los focos Antoine Griezmann. Un recorte en la frontal del área para dejar fuera a dos futbolistas y abrirse el espacio tras el desmarque de Morata. Y el disparo fácil, inapelable, cruzado. Lo van a ver recortando ya todo el Real Madrid con ese movimiento. Y el disparo inapelable para establecer el empate. ¡Qué semifinal estamos disfrutando! Bueno, un crack como Griezmann se demuestra con estas cosas. Es una jugada de crack de lo que es él. Lo voy marcando con la derecha además. El recorte, el giro. No estaba apareciendo mucho. Yo decía antes, tiene que asomar más. Tiene que sentirse un poquito más partícipe del juego con la pelota. Y bueno, marca un gol de los elegidos. El gol le promete un elegido. Vamos a hablar de la parte silenciosa del gol, de la que no se ve. Movimiento de Morata cortando para liberar el espacio central. Nacho se va con Morata. Claro, luego tienes que poner la magia que pone Griezmann. Porque el recorte es muy bueno, remate con la pierna menos hábil, todavía mejor. Habéis visto el detalle en directo. Cantón Griezmann le ha dado el balón a su entrenador obligando a cambiarlo. No me he fijado. Le ha debido gustar el toque entonces. Bueno, pues la presión del balón no debía ser la... Ha sido el balón custodiado por un miembro del cuerpo técnico del Atleti. A la que partido, ¿eh? Sí, sobre todo. Espectacular partido, ¿eh? Cuatro clasificados en Champions siendo primeros. Por favor. Estos minutos, fútbol español. Madre mía, qué partido. Y levantándose de los golpes ambos con personalidad. Ricardo. Sí, suma y sigue Antoine Griezmann superando a Luis Aragonés. El 17º gol que marca esta temporada al delantero francés. Curiosamente, empata con Morata y también con Jude Bellingham. Los tres llevan 17 en todo el curso, en todas las competiciones. Y festejándolo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, Antoine Griezmann ese tanto tan importante para volver a poner las tablas en el marcador. Y sobre todo lo importante para él, porque si no me equivoco, ese balón significa que ya es el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid. Ahí estará el motivo del balón. Ahí está, evidentemente. Por eso decía, bueno, que guardaran ese balón tan importante para él. Bueno, pues se lo han guardado porque efectivamente... Pues lo ha hecho con un gol de bellísima factura. No es cualquier gol. Encima, encima, encima. Es por el significado y por la forma de hacerlo. Bueno, creo recordar que el que empató a Luis era de penalti, fue de penalti. Este sí que es otra cosa. Bueno, pues ya es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Iba a tener ese balón de recuerdo porque ese gol ha llegado en la Supercopa de España cuando el partido estaba complicado para los suyos, restableciendo la igualdad en el marcador y marcando un golazo de bandera. Con la pelota al Atlético. Jiménez, toca Jiménez atrás. Llano Black, largo envío de Black buscando la línea donde está Griezmann. Viene con todo Rüdiger. Rüdiger que consiguió despejar, le cayó el balón a Mario Hermoso. Lino. Lino y Carvajal. Arrancó el partido Lino muy activo, pero ha perdido un poquito de protagonismo en los últimos compases. Balón para Jiménez. Jiménez, Mario Hermoso, pide calma desde el área técnica. Simeone y los jugadores del Atlético de Madrid intentan hacerle caso al entrenador. Marco Llorente jugando con a Stefan Savic. Oblá para José Magiménez. Viene Lino en corto, Mario Hermoso. Balón arriba para buscar a Saúl. Entrega de cabeza sobre Griezmann. La controla, juega para Saúl Ñiguez. La toca para Rodrigo de Paul. Hace dudar ahora al Real Madrid de si mantener o no la presión adelantada. Se repliega un poco el equipo de Carlo Ancelotti. Apertura de Coque para Marcos Llorente. Viene Coque nuevamente en la ayuda. Coque tiene por delante ahí a Saúl. Saúl entrega para Rodrigo de Paul. Viene de cara el campeón del mundo. Rodrigo de Paul manejando la pelota. La conduce, la juega para Álvaro Morata. Le encimaba Nacho, dice el colegiado, que no ha pasado nada. Se lleva el balón Vinicius. Le quieren hacer falta. No lo consigue Jiménez. Continúa Vinicius. El que lo va a conseguir es Álvaro Morata. Para mí debería ser la primera amarilla clara del partido. Venía caliente porque creo que entiende que en la jugada en la que ha perdido el balón le han hecho falta a él. Se ha replegado, digamos. Sin duda, Carlos. Pero independientemente de eso, la intención en este caso es parar la acción. Y creo que debería haber sido la primera amonestación clara. Claramente venía caliente y termina haciendo esa falta que el colegiado ha señalado. Balón para el Real Madrid. Carlos, fijaros que tanto dentro de las áreas como fuera, las disputas, en el momento que hay contacto con el balón, está dejando jugar para los dos equipos. El criterio es exactamente el mismo. Pues Rüdiger con la pelota controlada. Minuto 40, casi 41 ya de partido. 2-2 en el marcador. Cuatro goles en esta primera parte de la semifinal. El balón para Luka Modric. Este con Valverde. Valverde tiene a Carvajal a la derecha. Va a jugar con el lateral. Carvajal que toca nuevamente sobre Modric. Espera el Atlético de Madrid. Modric que otea el horizonte para buscar una línea de pase. La encontró Jude Bellingham. La saca sobre Rodrigo. Rodrigo Bellingham. Bellingham al costado. Viene Jiménez a cerrar. Bellingham que intenta la individual. Se va hacia la línea de fondo. Como caracolea la saca. Perdió el balón en la entrega. Se la llevó Mario Hermoso. Toca Saúl. Saúl para Lino que quiere correr. Le han cerrado el camino. Se la lleva Rodrigo. Rodrigo va hacia el pico del área. La toca atrás. Viene Schuameni. Le está diciendo Vinicius que abra sobre Mendy. Eso es lo que termina haciendo Rodrigo. Viene suelto con él. Rodrigo de Paul. Se mete en el área. La juega para Vinicius. Recorta sobre Marcos Llorente. Saca la pelota atrás. Larga la posesión del Real Madrid. El envío es de Schuameni. Al salto Lino. Consigue despejar. No terminó de atacar la pelota. Jude Bellingham. El balón es para Valverde. Valverde amaga con un centro lateral. Y devuelve nuevamente para Bellingham. Bellingham para Valverde. Ahora sí va a llegar el centro lateral. Fue con todo contra Lino. Envió el balón al pico del área. Ya la cortó momentáneamente Morata. La saca Mario Hermoso. Koke la tiene complicada. La pelea Valverde. Se la lleva Valverde atrás sobre Rüdiger. Rüdiger tiene a Schuameni. Schuameni se despliega. Fernand Mendy recibe Vinicius. Vinicius va a encarar. Deja para el lateral. Fernand Mendy atrás sobre Schuameni. Solo acosa ahí Griezmann. El equipo del Atlético de Madrid. Se tiene que encerrar en el área. El balón adentro. Es buena para Rodrigo. Rodrigo solo. Rodrigo recorta a Rodrigo. Tocó. Y paró. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Yano Black. Todo lo hizo para desmembrar a la defensa con su recorte Rodrigo. Y una vez que lo consigue, sin embargo, no encuentra la línea para dar un pasecito a la red. Estaba en el suelo Yao Black, por cierto. Está en el seno Lino de la rodilla, parece. Se ha tirado. Se está tocando la rodilla. Ahí estamos viendo la resolución de la jugada. Respira el Atlético de Madrid. Por eso, pero ya veremos si respira por la caída de Lino. Bueno, es que... La parada es inverosímil. Está en el suelo. Rodrigo busca el contrapié. Busca el contrapié. Con haberla levantado un poco. Pero, bueno, fíjate que iba a comentar que el Atleti estaba defendiendo ya estos minutos en un bloque más bajo, por acumulación. Y aún así el Madrid estaba encontrando pases cómodos, ¿no? Como que no tiene clara las responsabilidades de quién saltar sobre quién en el entre líneas el Atleti. Y en este caso, pues fíjate, ya está permitiendo un pase magnífico para que Rodrigo pueda controlar dentro del área. Y aún así la jugada es porque el Atlético de Madrid intenta otra vez salir jugando. Le recupera la pelota ahí el Real Madrid por intentar salir. No quiere rifar la pelota el Atlético. Pues ahora ha llegado la orden Ricardo del Cholo Simeone. Precisamente habla de que se lo tomen con más calma. Atención a que la entrega de Xavis es mala. Se va a llevar la pelota Vinicius en cara a Vinicius. Se replica todo el Atlético buscando la frontal a Luka Modric. Viene con él Saul Níguez. La controla, la juega nuevamente Vinicius. Segundo palo, Rodrigo no llega. El despeje todavía no aleja el peligro. Valverde se la juega con la volea, con la pierna izquierda. No coge portería, saque para el Atlético de Madrid. Esa ya era el más difícil todavía para Valverde. Había un balón que viene llovido con la izquierda. Era muy difícil. Bueno, yo creo que la sensación es que los dos equipos están haciendo mucho daño a nivel ofensivo al oponente. Hoy estamos viendo el segundo de Real Madrid. La extraordinaria intervención de Fernand Mendy con el centro por abajo de Carvajal, que era lo que tocaba. Casi da pena que el partido esté llegando al final de la primera mitad. Sí, vamos a ver cuál es el tiempo de prolongación, pero la verdad es que ha habido mucho ritmo y muy poquitas interrupciones. Atención que hay en la lucha de Xavi con Vinicius. Se ha llevado un golpe en la cara a Vinicius y ha pintado falta al Verola. Se queja de un golpe en el labio, Vinicius. Cuatro minutos de prolongación. Entiendo que por, bueno, pues un minuto por cada gol y por la celebración es lo que se ha podido perder. Ahí está el choque, la falta, balón para el Madrid. Pelota para Rodrigo. Juega Rodrigo con Rüdiger. Rüdiger que entrega el balón para Chouameni. Chouameni para Valverde buscando la entrada. La idea era buena porque llegaba Rodrigo a la espalda de Mario Hermoso, pero Mario Hermoso cortó el balón. Rodrigo de Paul. Coque. Coque para Lino. Lino encara a Carvajal. Lino juega por dentro para Mario Hermoso. Toca la pelota para Jiménez. Jiménez descarga rápidamente para que la carrera en la presión de Rodrigo sea infructuosa. Tremendo como Bellingham dirige con todos los gestos la presión del Real Madrid. Como dirige a los compañeros. Ahora está hablando con Chouameni. Mira, justo. Te has escuchado. Te has escuchado justo en este momento. Después de ese pase atrás del Atlético de Madrid. Ahí estaba ordenando esa presión. Es tremendo. Atención a la carrera de Marcos Llorente. Emparejado con Fernand Mendy. No sé si ha rozado. No. Ha rozado la pelota. Reclama Marcos Llorente que efectivamente pudo haber rozado el balón Fernand Mendy. Pero en línea lo tiene claro. Contente de Alverola. Cuando vemos disfrutamos del golazo de Antoine Griezmann para restablecer la igualdad en el marcador. Llegó a tocar ligeramente. Quepa. No lo suficiente. 174 goles con el Atlético de Madrid superando esa cifra. Como bien decíais de todo un mito como Luis Aragonés con el que había empatado. Apertura de Jiménez hacia el costado para Mario Hermoso. Mario Hermoso sobre Coque. Coque para Mario Hermoso. Viene a pedir la pelota a Saúl. Devuelve Saúl sobre Mario Hermoso. Le falta movimiento ahora a los futbolistas del Atlético de Madrid. El ritmo de la primera parte ha sido endiablado y ahora nadie quiere arriesgar en lo que queda de esta primera. El balón es para el Atlético. Rodrigo de Paul. Viene Vinicius a encarar. Ahí se va Rodrigo de Paul. Le gana la disputa. Mete un balón por dentro. Quiere llegar Lino. Reaccionó Carvajal. Al corte Coque. Toca Rodrigo de Paul. La va a bajar Griezmann. Balón que vuelve a control del Atlético de Madrid. Le aplaude desde el área técnica a Lino. El Cholo Simeone. Se lleva la pelota a Mario Hermoso. Vuelve a meter el balón dentro para Rodrigo de Paul. Sale a su paso Chuameni. También Jude Bellingham. Amaga y toca por delante para que corra Savic. La pone en el área. Demasiado larga para Morata. Le calla a Saúl. Antitipo Valverde antes de que armara la pierna a Saúl Ñiguez. Mala salida ahora del Real Madrid. Vuelve el Atlético a la presión. Ahí está con el balón Savic. Mala entrega. Ha recuperado Jude Bellingham. Quiere evitar una salida rápida. Saúl termina haciéndole falta a Luka Modric. Balón para el equipo blanco. Se enfada el Cholo con esa entrega mala de Savic. A mí me está gustando de Paul el partido de Paul. Está participando mucho. Tened en cuenta que Coque juega por detrás. Saúl un poquito más arriba. Está intentando por lo menos manejar el medio campo del Atlético. A veces bastante solo. Sale Rudiger conduciendo. Se mete en campo. Y continúa con la jugada. Ahí sorprende. Atención al choque. Atención al choque. Sí, en este caso hay un pisotón accidental, creo, en este caso de Rudiger en el momento que Coque saca el balón. Pero es de lo que hablamos. Es imposible que no le pises cuando le ha sacado el balón. Duele lógicamente a Coque porque le saca la pelota y el pisotón es tremendo por parte de Rudiger. Ah, Coque. Además en la zona justa del empeine, quiero decir que ahí… Pero estas son de las que hablamos que por muy fea que a cámara lenta parezca la acción, son naturales del juego porque una milésima de segundo antes, Coque ha llegado al contacto con el esférico. Rudiger no puede adivinar que Coque va a llegar ahí. No es una entrada si lo de Rudiger intenta hacer un regate. Y eso es lo que se debe analizar siempre y por lo tanto, muy bien, por parte del equipo arbitral que haya evaluado esta acción como parte del juego y ojalá en este caso Coque pueda seguir jugando, que estoy seguro que así será. Sí, el pisotón es tremendamente doloroso, precisamente en el empeine, vamos a ver si se recupera, ahora ya va a recuperar la vertical y curiosamente, bueno, pues precisamente hablaba el Cholo o hacías gestos después de esa acción de Coque, pensaba que había pitado falta favorable al Real Madrid y decía que no, que no, que no había sido falta evidentemente de Coque en esa acción. Pues Coque parece que se recupera, me parece que lo va a tener que hacer durante el tiempo de descanso porque se va a reanudar el partido, puede ser la última de la primera mitad, ahí está Jiménez golpeando el balón hacia la zona de Saúl, la pelota llega para Samu Lino en la misma banda, pero no había opción de remate, así que tiene que salir hacia atrás Lino, la juega para Mario Hermoso, la pide pero cojeando Coque, Mario Hermoso que la pone en el área, ha tocado el balón en Chuamení y termina la primera mitad con esta acción, dice el colegiado que el tiempo está cumplido. Se señala el reloj porque ha pitado el final incluso antes de que saliera el balón porque le pedía a Hermoso, era Rodrigo de Pol que dejara sacar el corno, pero es que ha pitado antes de que saliera el balón por el fondo. Si me permitís en este caso, los cuatro minutos yo creo que para lo que hemos visto en el fútbol no tiene ningún sentido, tenemos que hacernoslo analizar porque realmente, bueno si es para vender el producto español en Arabia, perfecto, porque estamos viendo una oda al fútbol, un partidazo, pero acorde a la naturaleza, a lo que existe, en este caso existe en el reglamento, estos cuatro minutos para mí han sido muy excesivos. Nos vamos al descanso, partidazo, primera semifinal de la Supercopa, 2-2 en el marcador, ojalá la segunda parte sea tan extraordinaria como la primera. Es decir, no es habitual que se hagan tanto daño a nivel ofensivo estos equipos, pero por lo que a nosotros nos respecta, estamos muy contentos de que esto pueda seguir así. Ha sido espectacular, es verdad que el fútbol es un juego de errores y evidentemente los dos primeros goles son errores, son más que evitables. El gol de Rudiger y el gol de Mario Hermoso, pero más allá de eso, el Atlético ha mostrado la forma que tiene de intentar jugar, intentar salir, ha habido momentos que ha replegado bastante abajo, es cierto, el Madrid le ha dominado. Bellingham poco a poco se ha echado el equipo a la espalda, bueno más que poco a poco, rápidamente empezó perdiendo el Madrid y se ha echado el equipo a la espalda. Hemos tenido acciones individuales espectaculares, el gol de Griezmann es una maravilla. Y bueno, si el fútbol español pretende, que es lo que quiere, lógicamente, enseñar su potencial al mundo fuera, con este tipo de partidos fuera de España, pues hoy lo está demostrando, hoy lo está haciendo. Y sobre todo entendiendo que para que hayan buenas competiciones, buenos partidos, hacen falta buenos arbitrajes. El único error, en este caso, porque creo que han habido seis faltas en toda la primera parte, se ha dejado jugar muchísimo. La única falta que, de alguna forma, no consiguen ver es, en este caso, la de Savic fuera del área, en este caso a Vinicius, pero empieza el partido con una jugada gris, muy bien, en este caso, por parte de Vinicius, y yo creo que siendo gris, también muy bien interpretada por el equipo red. Bueno, pues va a comenzar la segunda mitad. Ricardo, ¿te parece que va a haber movimiento? Pues no, 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 Carlos. Estábamos viendo que ya habían salido los jugadores del Real Madrid y, de hecho, bueno, pues no ha habido ninguna actividad por parte de los suplentes del conjunto de Carlos Anchoro tiene el descanso. Y, como bien decías, estaban todos los suplentes del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, realizando ejercicios de calentamiento, pero de manera muy leve. Siempre vemos que si va a haber algún cambio, alguno se pone con el propio Ortega aparte. No ha sido así, así que saltan ya los protagonistas ahora del Atlético de Madrid y repiten. Vamos a ver si repiten los dos equipos con el buen juego de la primera parte. Esperamos que sea así. Y ahora, antes de que comience el partido, que estamos recordando la campaña publicitaria de nuestra casa, que se centra, ya saben, en los besos, después de un siglo. Pues hoy, desde aquí, desde esa cabina de comentaristas, un beso para la familia de César Adierta, que nos ha dejado y que es probablemente el principal instigador de que hoy esta casa se llame como se llama, porque fue el que más creyó en la posibilidad de que Telefónica tuviera su tele. Y aquí estamos, hoy recordando la memoria de Don César Adierta que nos ha dejado. Bueno, pues va a comenzar el partido, la segunda mitad, con el Atlético a la izquierda, con el Real Madrid a la derecha, con la pelota en el círculo central, con el Atlético para moverla, con Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia. Qué bonito debe ser eso, ¿no? Tremendo. Un futbolista, ¿eh? Convertirte en el máximo goleador de la historia de un equipo con la historia del Atlético de Madrid. Claro, de un equipo tan grande, lógicamente, sí. Bueno, pues comienza el partido, comienza la segunda mitad, toca Coque, otra leyenda sobre el terreno de juego para los rojiblancos. Y sin haber jugado toda tu carrera en el Atlético, porque hay que recordar que es de la cantera de la Real y pasó un año en el Barça. Bueno, pues hay dos leyendas en rojiblancas sobre el terreno de juego. A este que toca la pelota, que es el jugador con más veces vestiendo la camiseta del Atlético de Madrid, y Antoine Griezmann, que es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Balón arriba para Vinicius, que corta, intenta dejar la pelota para Jude Bellingham. Bellingham en el costado del área, junto a Savic, mete el balón al pico del área para Vinicius, que salió nuevamente para jugar. Introduce en el otro costado a Carvajal, le va a doblar por la espalda a Fede Valverde, ha cortado la pelota a Lino, la consigue controlar, Valverde a punto de recuperarla. Es el Atlético el que presiona, el que saca el balón de lado a lado, mientras Carvajal aprieta y aprieta y aprieta de manera infructuosa. Abre la pelota para Mario Hermoso, ese balón va a llegar, va a llegar, va a llegar. Llegó definitivamente a Samu Lino, que encara a Chua Bení, que le cubre las espaldas a Carvajal. No ve en línea de progresión Lino. Toca para Griezmann, Griezmann para Saúl, Saúl para Coque. Coque con Rodrigo de Pol. Abre el campo, Marco Llorente, pero mira el Atlético hacia el lado de otro lado. Ahí está con la pelota Saúl jugando de espaldas. Entrega para Mario Hermoso en la línea de Calvino. Carvajal que le tapa, va a buscar el uno contra uno. Se va hacia el pico del área, mete o intenta meter la pelota para Rodrigo de Pol. Ha cortado, pero recupera entre la entrega de Modric, que no fue correcta. La juega de Pol hacia la banda va a llegar. No lo consigue Saúl. Saque el lateral para el Real Madrid. Calientan ya por parte del Atlético de Madrid. Ángel Correa, también lo hacen Abuel Molina y Riquelme. Y se van a añadir ahora, bueno, pues jugadores del Real Madrid, porque veo por ahí que se marcha Camavinga y también Brahim. Brahim y Toni Kroos. Y Toni Kroos, correcto. Dice el colegiado que hay falta en la entrada de Jiménez sobre Jude Bellinga. La pone rápidamente en movimiento. Atención que Samulino está fuera de la acción, pero la precipitación ahora de Jude Bellinga hace que no pueda llegar al balón a Fede Valverde. Bueno, la sensación al inicio es que han bajado un poco las revoluciones. Seguramente, por lo que hemos hablado. Y no me extraña. No, pero que han estado seguramente corrigiendo lo que piensan que ambos equipos no han hecho bien a nivel defensivo, porque hemos visto un caudal ofensivo inusual. Entonces, los jugadores, quieras que no, salen de momento, los primeros minutos, por lo menos, pensando en las palabras del míster. Pensando en no liarla antes de liársela al contrario. Bueno, pues balón que termina en la línea de fondo, sacará de portería al Atlético y de Madrid. Va a golpear la pelota. Gerano Black. Y lo hace en corto para salir jugando. Savic, Rodrigo de Paul, le tira un caño a Jude Bellinga que no sale. Jude Bellinga que controla. Ahora intenta lo propio con Rodrigo de Paul que vuelve a recuperar. Se le mete dentro Vinicius con él pisándola y pisándola a la disputa. Dice el colegiado que ahí no ha pasado nada. La reclama a Carlo Ancelotti. No sé si está del todo tapado. Alverola, atención que la ha recuperado al Real Madrid. Se le escapó a Rodrigo, pero le queda Chomeny. Chomeny que vuelve a insistir por el lado izquierdo. No lo ve claro. Saca hacia la derecha. Carvajal. Todo el Atlético detrás de la línea de la pelota. Juega Chomeny con a Luka Modric. Viene con él Álvaro Morata. Fernán Mendy hacia atrás para Chomeny. En el otro lado del campo está esperando el balón Rodrigo. Va a recibir la pelota de Carvajal. Llegó envenenada. La ha conseguido Omar. Para Valverde. Valverde y Carvajal con el Saúl. Atrás para Rüdiger. Este jugando con a Luka Modric. Modric para Vinicius de espaldas. Intenta anticipar Xaves. Aprovecha para recortarle. Le robó la cartera a Coque. Rodrigo de Pol quiere salir hacia adelante. Se lleva la pelota. Fernán Mendy. Dice el colegiado que tocó balón. La pelota es para el Madrid. Belling gana en un costado. En el otro Valverde. Recibiendo apertura para Carvajal. Carvajal que encara sobre el hino. Le va a buscar en el uno contra uno. Carvajal la saca para Valverde. Dentro lateral. Que es un casi disparo. La saca Mario Hermoso. Choca a Chuamení. La revienta Rodrigo de Pol. Es que el interior de Valverde es un empeine. Tiene esa facilidad de golpeo. Está la disputa y la falta que reclamaba. Desde el área técnica. Carlo Ancelotti inicial. Luego Marroces en la jugada. Balón que tiene Jude Bellingham en cara. Juega con Vinicio. Vinicio es para Luka Modric. Frontal del área. Zona de remate. Le cierra Saúl. La juega para Valverde. Arma la pierna. Juega con Carvajal. Insiste con Valverde. No llega. La cerró bien Saúl a Modric. Che amabó el disparo. Luego se fue en la jugada. Después fue empeorando. Y la presión del Real Madrid en la salida. Que vuelve a recuperar la pelota con Pelino. La juega para Valverde. Valverde vuelve al mar el golpeo. Toca Griezmann. La saca el Atlético. Intenta de contragolte. Samuel Lino con mucho terreno por delante. Pero sin referencias. Se frena. Le cerró el camino Rüdiger. Ha tocado para Morata. Morata emparejado con Chuamení. Esconde el balón Álvaro Morata. La juega hacia atrás. Aparece Luka Modric. Corta antes de que llegue Coque. Imprecisión en la salida del Atlético de Madrid. Empujón a Rodrigo. El colegiado dice que siga el juego. Pelota que tiene el Atlético de Madrid. Abre Coque. Toca Coque para Marcos Llorente. Marcos Llorente con Rodrigo de Pol. Llorente atrás sobre Savic. La pide Coque. Recibe Coque. Resurrección. Mario Hermoso con terreno por delante. Recula Valverde para no dejar espacio en el intervalo entre lateral y central. La pelota para Saúl. Saúl con Jiménez. Jiménez abriendo para Savic. La pide Marcos Llorente. Recibe. Quiere encarar hacia arriba. Ya está presionándole Mendy. Toca para Coque. Pide movimiento. No lo encuentra. Deja para Rodrigo de Pol. De Pol por dentro. Álvaro Morata que da referencias. Insiste en el juego combinativo. El Atlético de Madrid. Saúl. Saúl para Mario Hermoso. Se mete como segundo a punta ya. Antoine Griezmann. El balón es para Marcos Llorente. Llorente con Rodrigo de Pol. Atención que le pega la pelota en las coronillas. Llorente le queda a Álvaro Morata. El centro corta. El balón Rüdiger. Al salto de cabeza a Carvajal. Frontal del área. La tiene Rodrigo de Pol. Consigue bajarla para Coque. Abre Coque. Mario Hermoso. Mario Hermoso sobre Saúl. Valverde dándole el exterior. Lo va a aprovechar Samu Lino. Saque de banda finalmente. Ha sido un partido de mucho desgaste en la primera parte. De mucho ritmo. Y se nota bastante menos movilidad sin los jugadores que no tienen la pelota. Se nota en los dos ataques que hemos visto. Posicionales de los dos equipos se está notando eso. Yo creo que necesitan cambios. Seguramente los vamos a ver pronto. Va a sacar de banda el Atlético de Madrid. Se encuentra con quien hacerlo. Lino. Presionado. Consigue meter el balón adentro. Rechace debe al verde. La van a pelear a Coque. Y Vinicius se la lleva a inicio. Levanta la bandera en línea. Entiendo que porque ha tocado con el brazo. No, yo creo que simplemente el saque de banda. Que salió, ¿no? Salió, salió. Por tanto la pelota y el saque de banda para el Atlético de Madrid. Ahí efectivamente había tocado el balón ya fuera del terreno de juego. Vinicius. Yano Black. Dentro del área. O Black que golpea largo ahí. A un terreno donde no hay absolutamente nadie. Y así responde el Cholo. Con el enfado tremendo. Con esa patada para volver a meter el balón. Te pide ahora disculpa al asistente. Te disculpa con el árbitro también. Bueno, yo creo que a Yano Black le ha debido quedar claro que no le ha debido degustar del todo. A el Cholo Simeone. La acción del guardameta. El Madrid con el balón controlado. Jude Bellingham. Juego más estático entre los dos equipos. Abre para Carvajal que viene por el interior. Valverde en el exterior. Viene Rodrigo al pico del área a recibir. Insiste con Carvajal a Fede Valverde. Chuamení. Chuamení. Luka Modric. Con el balón Nacho. Nacho mete dentro para Jude Bellingham. La saca para Vinicius. Intenta anticipar Marcos Llorente. Vinicius dentro del área. La pisó. No encontró compañía. Bellingham insiste. Abre para Fernández Mendy. Ocho minutos de la segunda mitad. Dos en el marcador. Se hace con la pelota Coque que tiene tiempo para parar el juego y el ritmo y entregar el balón a Yano Black. Hay un gran trabajo posicional de los dos delanteros del Real Madrid. Están teniendo muchos problemas para referenciar. Los centrales del Atleti los están sacando de lugar, los están sacando de zona. Están bastante abiertos pero eligiendo muy bien la espalda del central del lado, el costado del central del lado. Atención que ha robado Morata. Morata va a tener ahí a Lino, Lino en posición de remate. Lino. No sé si ha llegado a tocar. Kipa no saque de portería. Error de Carvajal, error grave de Carvajal ahí en la entrega. Es lo que ha propiciado esta... Ahí está. Y por eso está pidiendo perdón a sus compañeros. Dani Carvajal. Intentó llegar y consiguió dificultar el remate de Lino. Saca un buen disparo, saca un muy buen disparo con la pierna izquierda de Lino. Ya ha hecho algún gol con la pierna izquierda. Sí, sí, claro. En esa posición. Ahí va Rüdiger. Rüdiger largo arriba para Rodrigo. Intenta tocarla, prolongar de cabeza. No lo consigue. Se hace con ella Jiménez. Mario Hermoso. Viene Koke. Koke para Mario Hermoso. Está moviendo bastante menos a Modric en este inicio de la segunda parte en el Madrid. Eso el Madrid lo está notando. Abre Griezmann el juego con Lino. Con Mario Hermoso que va a cambiar hacia la zona de Marcos Llorente. Tendrá tiempo para bajarla. La ayuda por dentro de Rodrigo de Paul. Deja hueco para Koke. Koke que busca la espalda. Lino que llega. Lino que llega. No va a controlar ese balón. Se lleva las manos a la cabeza. El solo Simeone porque la idea de Koke era magnífica buscando la espalda de la defensa. El remate de Lino se fue en la jugada anterior. Ligeramente desviado. Presiona al Atlético de Madrid sobre la salida del Real Madrid. Nacho dentro del área. Saca para Modric. Modric de primeras. Evita la presión del Lino. Ha jugado para Carvajal. Ahora se despliega el Real Madrid. Ha solventado la presión del equipo del Atlético de Madrid. Cruza el balón para Vinicius. Se esmena para llegar. Y lo consigue. Ahí va a encarar a Xavi. Mete un balón por dentro al punto de penalti. Es Koke el que ha sacado para Morata. Morata está muy solo pero hace una maniobra de distracción. Eso lo hace bien Morata. Está jugando hoy muy bien de espaldas Morata. Está desahogando muchísimo. Es una de sus cualidades importantes también. Vaya acción antes de Modric para limpiar la jugada con el retrovisor. Lino habrá dicho, pero bueno, porque veo la presión así. Si es Modric es que me la va a hacer. Técnicamente es tan bueno que sale con mucha facilidad. Y la visión, Julio. La visión de que te lleguen por la espalda y percibir de esa manera. Pues bueno, los elegidos pueden hacer este tipo de jugadas. Falta cometida por Valverde contra Lino. Y ya está jugando el Atlético de Madrid. Koke. Koke en corto. Mario Hermoso. Espera ahora el Real Madrid que mezcla el momento en el que presiona con todo el equipo. Y en el que actúa de manera posicional. Tocó hacia atrás para el guardameta porque no tenía salida Jiménez. Marcos Llorente. Koke. Koke Marcos Llorente. Marcos Llorente mete un buen balón para Álvaro Morata. Morata está buscando arriba. Encuentra Antoine Griezmann en la línea de medios. Se ha chocado con el Rüdiger. Le dice Koke al cuarto árbitro que se fije en las acciones de Rüdiger. Morata no protesta. Sigue jugando el Atlético de Madrid. Mario Hermoso. Con el balón a Mario Hermoso para jugar sobre Antoine Griezmann. Griezmann nuevamente para Mario Hermoso. Este atrás al centro geométrico del terreno de juego donde está Koke. Rodrigo de Paul. Presionarán a Savic. Savic la saca con dificultades. Ha salido esa pelota. Marcos Llorente la pierde. Saque de banda. Se ve claramente como los jugadores del Real Madrid. Según quien tenga el balón lógicamente van con más o menos energía. Y cuando la tiene Savic se afilan los colmillos. Rüdiger deja pasar Chuameni. Luka Modric. Modric contra Rodrigo de Paul. Ahora la pedía en corto Vinicius. Buscó la carrera Luka Modric. Saque de banda. Ahí vamos al seleccionador nacional. Seguro que está disfrutando como nosotros del partido. Extraordinaria. Primera semifinal. La primera parte ha sido de marcar directamente. La segunda parte ha bajado un poquito. El ritmo ha bajado lógicamente. Pero la primera parte ha sido un espectáculo. Ahí va Antoine Griezmann entregando la pelota a la espalda de Carvajal para Saúl. La pone de primera buscando a Morata. Esta vez el centro lateral se quedó corto y Nacho despejó. Qué bien Griezmann limpiando la jugada con un solo toque. Estaba pensando lo mismo. Es el limpiador de jugadas. Claro, claro, claro. Ahí se va con el balón Chuameni. Ha entregado la pelota para Vinicius. Vinicius hacia la posición de Mendy. Toca Mendy para Vinicius. Nuevamente organizamos el Real Madrid. Desde Chuameni con Vinicius en corto para el autor del segundo del Real Madrid. Mendy que toca sobre Chuameni. Chuameni para Bellingham. Ahí entre líneas, entre la delantera y el mediocampo del Atlético de Madrid. Luka Modric recortando delante de Saúl Ñiguez. Atrás para Rüdiger. Juega Rüdiger con Chuameni. Chuameni tiene por delante a Vinicius buscando un desmarque. No vio esa opción. No tocó atrás el Real Madrid. Nacho. Nacho para Rodrigo. Rodrigo para Modric con mucho campo. Le va a presionar tímidamente. Ahí Saúl. Pelota para Carvajal. Nuevamente con el croata. Es Rüdiger el que juega desde atrás con Nacho. El capitán del Real Madrid en el día de hoy. Nacho que juega. Nuevamente sobre Luka Modric. Aparece por aquel costado Jude Bellingham. Carvajal viene a ofrecerse Rodrigo. Devuelve para el inglés. La va a pedir Rodrigo. Viniendo desde detrás de la defensa ya en posición correcta. Luka Modric insistiendo. Jude Bellingham que la deja pasar. El balón le cae a Rodrigo. Dobla la Jude Bellingham jugando en corto. Atrás nuevamente Luka Modric. Intenta presionar a Antoine Griezmann. Aguanta la pelota Luka Modric. La juega para Carvajal. El Atlético que aprieta en la presión. El Madrid que la salva. Balón para Rodrigo. Rodrigo en el costado. Rodrigo al centro. Se fue al suelo para tapar la línea de pase. De espaldas. Jiménez. Saque de esquina. Ahí va el lanzamiento de Luka Modric. Vemos la acción defensiva de Jiménez. Y el golpe ahora del croata. Viene al primer palo Carvajal. Toca Carvajal. Toca con el muslo como puede Saúl. Le presionan ahí a Marcos Llorentes. Que se ha llevado un golpe en la cabeza. Balón que sigue en juego para el Real Madrid. Con la pelota Rodrigo. Rodrigo a la frontal. Jude Berlingal jugando para Vinicius. A tres hombres le cierran. Le dice el colegiado que no se tire a Vinicius. Saque para el Atlético de Madrid. A sus explicaciones Vinicius a Samulino. Y efectivamente se acostó. Vinicius. Aquí se llevó un golpe. Después de repeler de cabeza a Marcos Llorente. Golpe de los que duele. Suamení disputaba la pelota. Y accidentalmente chocaron las cabezas. Evidentemente a Marcos Llorente le dolió el golpe en la nuca. Ahí está con la pelota el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann. Hemos comprobado que los momentos de brillanteza e inspiración no son eternos. Por eso hemos asistido. Hemos disfrutado de una primera parte seguramente irrepetible. Ahora puede ser el momento de los jugadores del banquillo. Yo creo que Kroos lo gigante entrará. No sé si por Modric. Probablemente para esa posición. Cambiando la posición de Modric también. Yo creo que Camavinga también le veremos. De momento no mira a Carlo Ancelotti. A los jugadores que tiene calentando en la banda desde el inicio de la segunda parte. Es verdad que hemos visto también a Cholo Simeone dialogar con Nelson Vivas seguramente para dar entrada a algún relevo en los próximos minutos. Pero no hay movimientos aún. Bueno, le da también la sensación de que los dos equipos están jugando con los dos entrenadores tirando de las riendas. Quiero decir, frenando un poquito. Y aprovechando este freno y comentando lo que decía Ricardo. Fijaros que otra cosa que podemos importar a nuestro fútbol para explicar a los televidentes que se ve las dos zonas de calentamiento. Que el Madrid podría estar en su zona. Y entonces es mucho más fácil y más práctico para todos porque hoy en día hasta cinco jugadores a la vez podrían calentar. Si sumamos los dos equipos en aquella zona, diez. Entonces, fijaros en este caso, algo visible que ojalá se importe al fútbol español también. Sí, están los dos calentando en el mismo lado del campo. Que es en el que ataca el Atlético de Madrid, en el costado derecho de ese campo. Y está jugando Coque. Entrega la pelota para Griezmann. Coque con el balón. Coque que abre la pelota a Lino. Va a cerrar por allí Carvajal. Va al pico del área, Saúl, para ofrecerse como opción. Se la va a jugar solo Lino. Busca el centro. Pelota que queda suelta en la frontal. La va a jugar Valverde. La entregó de rápido. Una bala fue Rodrigo de Pobla. La presión sobre Rodrigo para que no pudiera armar el contragolpe. Atlético de Madrid que vuelve a intentar un ataque posicional. Deja seguir la pelota en juego. Alverola después de la empujona de Jude Bellingham a Rodrigo de Pobla. Álvaro Morata de espaldas en la frontal del área. Intentando darse la vuelta. Lo consigue. Ha chocado con Bellingham. Queda suelta. Dividida. Se la lleva a Rodrigo. Álvaro Morata se puede haber hecho daño en la rodilla. Se levanta, sin embargo. Falta de Mario Hermoso sobre Luka Modric. Tiene un poquito de calma Alverola. Un poquito de calma. Que se tranquilicen los ánimos. La falta evidente por parte de Mario Hermoso a Luka Modric. Yo creo que de Pobla está pasando el mejor momento de los últimos tiempos en el Atlético. Sin duda. Jan Girona hizo un gran partido. Lo que pasa es que perdió al Atlético de Madrid y se habló poco de eso. Pero para mí hizo un gran partido y hoy me está gustando mucho. Y él lo ha reconocido, ¿no? Que no se estaba viendo en el Atlético de Madrid la versión del Rodrigo de Pol con Argentina. Y que tenía que dar un paso adelante y eso es lo que está intentando o haciendo. Bueno, pues a pesar de todo le sigue apretando su entrenador. Ayer le pidió goles. Atención al envío arriba para Rodrigo. Rodrigo no llega. Ha cortado la pelota. Jiménez aparece Rodrigo de Pol. A los jugadores buenos de que exigirles. Y Rodrigo de Pol, que es campeón del mundo. El Cholo no da punta a Sinelo. Exacto. Si ha dicho esto es porque sabe que puede ofrecerlo, ¿no? Que puede dar un número de goles por temporada. Si es capaz de incorporar eso, pues hablamos de otro nivel de jugador. Carlos Ancelotti llama a Toni Kroos. Atención, pelota para Jano Black. El balón sobre Savic. Savic que recorta sobre Bellingham. Le ha metido un pequeño lío a Coque. Coque la saca como puede. Se hace con ella Luca Modri. Frontal del área. Entrega para Bellingham. Bellingham, Rodrigo y Vendí en ese lado del campo. Anticipación perfecta de Saúl que le leyó las intenciones a Bellingham. Búsqueda de contragolpe para Antoine Griezmann. Viene con el Rudiger. Rudiger, Antoine Griezmann. Balón para Rodrigo de Paul. En el otro lado Lino va a insistir con Antoine. A su paso Nacho. Sobre la línea controla la pelota Antoine Griezmann. Busca el centro para venir al corte. Saúl ha conseguido sacar la Rudiger de manera espectacular. Vaya forma de sacar el balón, sí. Se lleva la pelota al Real Madrid. Juega para Vinicius Pellingham. Se entrega, le entrega la pelota a Rodrigo. Atención a Vinicius. Está en el otro lado del campo. Valverde intentando hacer el esfuerzo. No quiere hacer la entrada. Jiménez sigue con la pelota Vinicius. Línea de fondo. El pase no fue bueno. A las manos de Jano Black. Preparados también Nahuel Molina y Rodrigo Riquelme para entrar en el Atlético de Madrid. Está claro que es el momento de los cambios. Vamos a ver si es Modric por cross. Posicionalmente es irá lógico y también puede adelantar un poco más a Luka Modric. Yo creo que la segunda parte ha tenido algunos detalles buenos, pero creo que está teniendo menos peso en el juego que en la primera parte. El croata. Atención ahí. El balón para el Atlético de Madrid. Pelota que juega Coque. Y vamos a ver por parte del Atlético si son los dos de fuera. O sea, Molina sí que estaba generando cosas. Hoy Llorente no está participando. Creo que Llorente necesita más aparecer, llegar, que no tener el balón en el pie. Sobre todo además si enfrentas en duelo individual a un jugador con la fortaleza de Fernan Mendy en ese apartado del juego. Y le está costando. Juega la pelota Coque. Viene a presionar ahí Rodrigo. El balón que llega para Marcos Llorente. Marcos Llorente en corto sobre la acción a Rodrigo de Paul. Le presiona Jude Bellingham. Vuelve el balón atrás para Savic. Savic hacia el lado de Jiménez. La pide Mario Hermoso por delante, pero recibe Coque. El capitán manda los galones. Coque que entrega el balón para Rodrigo de Paul. Marcos Llorente que viene a la corta. Ahí pelea con Mendy. Marcos Llorente, Mendy. Falta. Balón para el Real Madrid. Y va a haber cambios ahora. Sí, ahora se va a aprovechar para hacer esos cambios. El primero en abandonar el terreno de juego por parte del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí está hablando Nahuel Molina cómo se van a recolocar. Como decíamos también con Rodrigo Riquelme. Se marcha Sam Molino precisamente. Pues uno de los hombres de fuera. Creo que el otro es Saúl. Porque también se dirige hacia la zona donde va a ser sustituido en esta ocasión por... Bueno, pues ahí estarán mostrando también el número 10. No se está por ahí correr. Marcos Pordenos. Es que estaba mostrando ya el 10 de Luka Modric. El 10 de Luka Modric para que entre Toni Kroos. Bueno, lo de Modric por Kroos es lo lógico. Estaba jugando en la posición de Toni Kroos, adentro de Toni Kroos. Estaba ya bastante desgastado Modric, que ha habido bastante a menos. En la segunda parte, un partido primer tiempo de mucho desgaste físico y al final son 38 años. Pelota que juega Heller. Real Madrid. Ahí está jugando Nacho. Toca Nacho en corto sobre Rüdiger. Rüdiger que entrega el balón a su compatriota Toni Kroos. Kroos jugando para Fernan Mendy. Y ahora por parte de la Leti, mira, Marcos Llorente sí que puede hacer más daño en esa posición. Cortando en profundidad donde lo hace muy bien. Ha tenido problemas con el balón en el pie para superar a Mendy. Sí, pero de esa posición, si Nahuel Molina tiene las mismas opciones que Llorente de recibir en posiciones adelantadas, sí que le va a ofrecer Marcos esos cortes interiores en profundidad. Con la pelota Valverde. Se ha ido dentro Chouameni. Hacia él va ese balón que toca de espaldas para Dani Carvajal. Carvajal con Valverde. Valverde para Nacho que se incorpora aprovechando el espacio. Yud Bellingham de espaldas para Fernan Mendy. Se abre Vinicius. Mendy mira adentro. Ahí encuentra Bellingham. Kroos que la saca atrás para Nacho. Nacho con Chouameni. Juega Chouameni con Fede Valverde. Valverde sobre Rüdiger. Se movía adentro Yud Bellingham. Fuera Mendy que recibe. Viene a apretarle Marcos Llorente. Agüel Molina emparejado con Vinicius. Atrás la pelota del Madrid para Nacho. Nacho que vuelve a aprovechar el espacio que le ofrece el Atlético de Madrid. Koke que le midió apertura para Carvajal. Sí Carlos porque fíjate que el Atleti ya lo he visto en alguna situación con Borata y ahora Griezmann. Están priorizando el hecho. Antes Chouameni y ahora Sklose el que ocupa esa posición de ofrecer la salida a Nacho. Tapando al centrocampista y dejando libre al central. Atención a Rodrigo de espaldas. Mira que era difícil ubicarse. Hubo que girar casi 180 grados para bajar esa pelota. Y me refiero cuando digo que el ortodoxo Carlos es taparlo del medio y ofrecerlo de fuera. Y cuando el balón vaya afuera pues ya obviamente orientar esa presión. Pero el Atlético aunque si Kroos viene a este costado pues tapa la línea de pase por fuera. Y permite a Nacho conducir en zona interior. Y Carlos no sé si estás escuchando. Vamos a ver cada vez que toca el balón y Kroos. Están preguntando de qué pasaba. No sé si os habéis fijado durante el minuto de silencio de Franz Beckenbauer. También ha habido pitidos que nos ha extrañado. Bueno no sé si tienen algún problema los ciudadanos de los Emiratos de Arabia Saudí con Alemania. No sé exactamente cuál puede ser el problema. Atención a Rodrigo que entra como una bala. Rodrigo por el dentro. Rodrigo que saca el balón hacia atrás. Rodrigo que termina encontrando la pelota. Juega el balón hacia Mendy. Pero otros años no ha pasado. No, no, no. Por eso te digo. No, no, no. Y sobre todo. Ah, ya sé. No, ya sabemos por qué. Porque criticó el fichaje de Gabri Veiga por... Sí, sí, sí. Por la Liga Saudí. Sí, sí, sí. Por ahí iban los tiros. Evidentemente ya había un alemán en el terror de juego que era Rudiger. Sí, sí, sí. No han dicho nada. Pero es verdad que sorprendió con lo primero de Beckenbauer. Es verdad. Pero sobre todo con Toni Kroos, ¿no? Que la toman con él. Si hay algo que define también una característica del pueblo saudí es el orgullo. Y evidentemente no lo les dio a gustar en la argumentación. Atención a Rodrigo que entra. Que va a llegar a la pelota. La saca hacia atrás. Entrega el balón para Fernan Bendí. Bendí que tiene en corto a Bellingham. Sale del pico del área. Vinicio para Valverde. Valverde para Vinicio. Vinicio que va a juzgar un disparo. Era prácticamente imposible encontrar una línea para sobrepasar al Atlético. Rüdiger chocando con él. Recibe la pelota Nacho. Intenta presionar a Álvaro Morata. Y vaya silbatina. Sí, sí. Es tremendo. Que le está cayendo a Toni Kroos cada vez que toca la pelota. Y va a ser por eso. Por esas declaraciones. Pues ahí está Toni Kroos jugando en corto sobre Valverde. Porque a todo esto el apoyo de la grada al Real Madrid ha sido mayoritario. No. Casi, casi unánime. Ahí se va con la pelota el Real Madrid. Y dice el colegiado que es balón para los blancos en falta cometida contra Vinicius. En esa entrada ha sacado con rapidez. Y atención a Llano Black que sacó la pelota a córner. Sorprendió el Real Madrid a todos con la velocidad con la que puso la pelota en movimiento. Y Llano Black ha evitado el tercero en el marcador. Está rápido Vinicius. Y el disparo de Carvajal lo saca Llano Black. Gran parada. Mucho reflejo de Llano Black. Bueno, pues va a tener tiempo para pitarle el público a Toni Kroos porque va a ser el encargado de lanzar de esquina. Y cada vez que se dirija ahí lo van a ver. Ha sacado rápido ahora. Atención ahí para Rodrigo. Zona de remate. ¡Rodrigo! Ha parado la pelota Llano Black. Se durmió la defensa del Atlético de Madrid dando una opción a Rodrigo en la frontal. Y se equivocó Griezmann, ¿no? Que jugó a adivinar que el pase le iba a volver a Toni Kroos y permitió a Rodrigo. Fíjate, aquí lo vemos. Le regala el espacio. Sí, le regala la posición interior. Pues está jugando el Atlético de Madrid en la salida. Estamos ya en el 71 de partido. Ya saben que últimamente los enfrentamientos, entre comillas, en campo neutral entre Madrid y Atlético terminan en prórroga. Vamos a ver que de momento estamos con empate a dos en el marcador. Pelota para el Atlético. Juega Coque. Intenta presionar ahí Rodrigo. Abre el balón Jiménez para Stefan Savic. La pide Molina. Casi fuera del campo Molina para tocar sobre Coque. Coque antes de que llegue Kroos a la presión. Le regala la pelota a Rodrigo de Pol. En cara sobre Chouameni. Entra en línea Santuán Griezmann metiendo una pelota para que corra Álvaro Morata. Llega Álvaro Morata. No, llega Kepa. Saque de esquina. Percionó muy tarde Kepa. Es un balón suyo clarísimo. Pero tardó en interpretar. Luego se va abajo ahí, sí. Mete el pie Morata con el ritmo que suponía. Sí, Morata estuvo rapidísimo. Ahí está la carrera. Y tocó el balón. Echando la córner. Porque había llegado a tocar la pelota anticipando Álvaro Morata. Pero Kepa consigue tocar el balón y no al jugador. Saque de esquina. Segundo córner del Atlético de Madrid. Lanzamiento al área por parte del equipo del Cholo Simeone. El envío es de Antoine Griezmann. Balón al punto de penalti. Se eleva para rematar la pelota. Atención en la segunda. Palo. De nuevo el jugador que está al lado de Rodrigo. Había saque de portería. No sé si... No, creo que es fuera de juego lo que acaba de señalar el colegiado. Dice Alverola que se pare el juego porque Rudiger y Álvaro Morata las están teniendo tiesas. Ahora charla Alverola con Fede Valverde. Y con Álvaro Morata. Paz. Para que ponga en juego el balón el Real Madrid. La cosa debía ser con Valverde. Y Rudiger se metió por medio un poquito ahí. Ahí está Rudiger. Largo envío de Rudiger hacia la zona de Rodrigo. Poca posibilidad. Hace un gesto mendí que me decía el pelón. Es que era el jugador libre, pero pasé arriesgado. Pasé arriesgado meterle el balón a Mendí. No tenía muchas más opciones Rudiger. Precidió no arriesgar. Con la pelota. Mario Hermoso la pierde. La juega Rodrigo de cabeza. Se la baja Valverde. Atención que la orienta para la carrera de Rodrigo. Rodrigo que consigue controlarla. La dejó dentro del terreno de juego. Jiménez coque de cara para Mario Hermoso. Rodrigo Riquelme intenta arrancar. Sale con la pelota al Atlético. Le da velocidad ahí. Marcos Llorente ante la presión de Jude Bellingham para Molina. Viene un caño espectacular que le regala Molina a Jude Bellingham. Se lleva la pelota al Atlético. Dividida para Antoine Griezmann que la jugó como solo podía jugarla. Rápida para intentar habilitar a Morata. Ante la presencia de Chouameni. Recuperó el Real Madrid. Ahí está Toni Kroos. Que ya sabe que cada vez que toque la pelota silbatina al canto. Apertura por parte de Carvajal. Juega Carvajal atrás a Chouameni. Chouameni con Toni Kroos. Kroos que busca adentro. Tiene el apoyo por fuera de Mendy. Recibe Bellingham de espaldas. Emparejado con Coque. Abre Chouameni para Valverde. Valverde entrega la pelota para Carvajal. Carvajal va a entrar en el partido en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario. Chouameni viene a intentar robarle por detrás a Griezmann sin sorprenderle. Y que mucha menos movilidad por delante del balón ya. Los jugadores sin balón. Eso lógicamente se está notando mucho. Atención a Carvajal. El centro es bueno. No llega la pelota de primera. Vinicius saque de portería. Se nota que hay bastante más desgaste. Eso es lógico. Ahora vemos a Luka Modri descansando ya en el banquillo. Carlo Ancelotti paseando. Manos en los bolsillos. Y balón para el Atlético de Madrid. Que va a jugar por mediación de Llano Black. Jugando en corto para José Magiménez. Magiménez que abre hacia el costado. Le da mucho vuelo. Y con eso pierde la pelota. El Atlético de Madrid. Esta vez aplaudía desde el área técnica. El Cholo Simeone. Toni Kroos. Kroos juega para Fernand Mendy. Mendy para Toni Kroos. Kroos tiene atrás ahí a Rüdiger. Rüdiger jugando la pelota sobre la posición. Se lleva el balón a Real Madrid. Real Madrid. El quite salvador de Carvajal Saque de esquina Saque de esquina para El Atlético de Madrid Hemos arreglado ya el problema que teníamos momentáneamente con el micrófono Así que saque de esquina para Antoine Griezmann Griezmann preparado para poner la pelota en movimiento Lo hace en corto, entrega el balón para Rodrigo de Paul Mete el pase Rodrigo de Paul, se eleva Rüdiger Al salto nuevamente Koke con el muslo Toca de cabeza Carvajal Ventaja en principio para Savic Savic hacia la zona de Carvajal Que vuelve a ganar, al salto de cabeza Álvaro Morata Le cae al Atlético, la juega Koke La toca para Rodrigo Riquelme Atrás a Antoine Griezmann, jugando con Rodrigo de Paul De Paul para Jiménez Que regresa a su posición, Mario Hermoso Por dentro, la jugada perfecta de Antoine Griezmann Para Álvaro Morata, que quizá no la esperaba Ahí está con el balón Rodrigo de Paul Vuelve a tener protagonismo con la pelota En el Atlético de Madrid, Mario Hermoso Riquelme, encara Riquelme Cierra bien el pase, Morata Chocando, gol Para el Atlético de Madrid La jugada es de circo, casi de flipper Increíble Porque llega Kepa, toca la pelota En el choque Morata Desde el suelo y casi yo creo que sin querer Le pega la pelota, creo que en el pie Termina introducida dentro de la portería Se queja Kepa de una posible falta El colegiado lo tiene claro Evidentemente si Ayaudo llegará desde el mar La reclamación, la rectificación o la petición a Alverola De que vea la jugada en el monitor Pero de momento ha pitado gol Aunque ahora Aunque ahora está Daba la sensación de que había pitado gol No, no, había pitado gol seguro, eso seguro Alverola yo creo que esta vez Vamos a ver la acción repetida De gol Él había pitado gol, eso seguro Es que es Rüdiger, ¿no? El que termina introduciendo la pelota en la portería Es Rüdiger, sí No, no O el propio pie de Kepa El propio pie de Kepa Desequilibrado Kepa pide que le hacen falta Bueno, ya saben que aquello es una leyenda urbana Lo de que no se puede tocar al portero en el área chica Esa regla no existe Esa regla no existe Otra cosa es ¿Cuál es tu interpretación de la jugada, Toño? En este caso es valorar si lo que hace en este caso Álvaro Morata es falta sobre Kepa Yo me atrevo a decir que con el nivel de contactos que ha habido Álvaro Morata está buscando el balón Y interpreto, considero que en este caso no puede haber infracción Acorde a la lectura del partido que se está haciendo Bueno, pues desde el bar se opina lo mismo No se ha mandado Alverola a revisar la jugada Al cuarto árbitro han ido a protestar Jut Bellingham y Vinicius Pero la cosa ha terminado con gol Con tanto en la portería del Real Madrid Y por tanto el Atlético de Madrid que vuelve a recuperar la iniciativa 2-3 Se intentó marcharse Vinicius de Nahuel Molina No lo consiguió Molina buscando un pase para Bajorente Toda la ventaja ahora para Kepa Que quizás no fue lo suficientemente contundente en la salida Para hacerse la pelota con la pelota con las dos manos Porque el balón ya se sabía comprometido O sea, más allá de que sabía que Morata iba a disputar ese balón Como ha ido Y el portero debe ser mucho más contundente y mucho más seguro Que no lo ha sido Kepa en este caso Reacción inmediata de Carlo Ancelotti Que ha llamado a Camavenga y a Abraham para entrar al terreno de juego Kroos que recibe falta por parte de Antoine Griezmann Se disculpa con él Aceta las disculpas Toni Kroos Balón que pone en movimiento en el minuto 80 de partido el Real Madrid Antoine que recula Griezmann a su posición en el medio campo del Atlético de Madrid Y ahí está con la pelota Rüdiger en el círculo central Jugando para Nacho Va a hacer enseguida los cambios Carlo Ancelotti, Fernand Mendy Para Vinicius Hice una pantalla ahí Nahuel Molina Que yo creo que es falta Pero el colegiado no lo ha apreciado como tal Hace como cuantos siglos que no se pita una obstrucción en un partido O es que han abolido la regla de la obstrucción Los mismos que en los 6 segundos del portero Los mismos siglos Vamos a ver Puedo optar a quitar a Mendy Arriesgando Lógicamente un Camavinga ahí para incorporarle al medio del ataque Lo vamos a ver enseguida Ahí está Ricardo Sí, ahora salimos de dudas Porque ahí están los cambios Se va a hacerle al Mendy del terreno de juego Entra Eduardo Camavinga Seguramente en esa posición de falso lateral izquierdo Vamos a ver Y ahí está también preparado para entrar Por Aurelien Suameni Que se marcha por la banda contraria Claro, bueno Se quedan los de pivote Y Valverde un poquito más por dentro Y ahora pues Brahim arriba Lógicamente arriesgar con todo Y Camavinga falso lateral Quedan 10 minutos Y Madrid tiene que arriesgar Tiene que echar toda la carne Bueno, ha entrado Brahim Se va cerca de la posición de Rodrigo Va a poner la pelota en movimiento El Atlético de Madrid Desde el costado Ahí está con el balón A Rodrigo Riquelme El pase que ha dado es Muy arriesgado Directamente de Arakiri Está prohibido Está prohibido Exactamente Pasos horizontales En la frontal del área Exacto Muy prohibido Se ha echado un vuelco en el corazón La ha tenido que dar Bueno, pues llegó con fortuna La pelota de un compañero Ahí está Jano Blas Que tiene que jugar largo Pelota que va a intentar disputar Camavinga La deja pasar Así que será saque de banda Favorable al Real Madrid Suameni no ha hecho tampoco Un partido excesivamente brillante Yo creo Al final Está no Camavinga bien Yo creo que Camavinga Para esa posición ahí Seguramente tendrá Las próximas oportunidades Con el balón a Bellingham Toca la pelota Fede Valverde Toca el balón a Brahim Brahim para Carvajal Carvajal para Brahim y Brein atrás Suameni No puede seguir participando Porque ha decidido su entrenador Que se marche a la banquillo Es un jugador que Le quiere dar Un poco de metal al equipo De referencia Pero muchas veces Es un poquito Intrascendente No termina de De aparecer Probablemente Lo que uno espera De un mediocentro Del Real Madrid De acuerdo Y el otro día Que jugó el central Pues tampoco Ahí es la solución Que necesitaba el equipo Se lleva la pelota Stefan Savic Ha jugado para Antoine Griezmann Griezmann para Jiménez Va Brahim a la presión Palón dividido Con toda la energía Camavinga Se ha llevado por delante Anahuel Molina Saque de banda Molina que se va a levantar Saque de banda Para el Atlético de Madrid Va a darle la pelota Savic A Molina Molina tendrá que Retrasar un poquito Su posición Se prepara Para golpear La pelota Para sacar de banda La última La que le queda Al Madrid Ya sabemos cuál es Ahí está Pelea Álvaro Morata Que bien le ha ganado La partida Camavinga La sigue pisando Sigue buscando la falta Se la va a jugar El solo Contra tres Va Álvaro Morata Contra el mundo Le tira un recorte A Nacho Rudiger Despeja mal Se hace con ella Griezmann Tocó la pelota Suficiente Toni Kroos Camavinga Camavinga Para el alemán Ahí está Kroos Jugando para Camavinga Ha limpiado La jugada Toni Kroos Con una facilidad Pasmosa Rodrigo Buscando a Vinicio Vinicio Que se va a ir En velocidad Jiménez Se va a presentar En el mano a mano En el mano a mano El rechace Oblak Quiere llegar Bellinga La pelota suelta Bellinga Debajo de los palos Una oportunidad Carvajal Gol De la Real Madrid Una Dos Tres Cuatro Cinco veces Percutió el Real Madrid Para lograr el empate Terminó siendo Carvajal Se defendió Con uñas y dientes El Atlético de Madrid Otro gol A la altura De la semifinal Empate a tres En el partido Terrible El esfuerzo Del Madrid Para buscar El empate De Bellinga Golpea la pelota Es un flipper Tiene otra La sacan debajo De los palos Aparece Carvajal Imposible Para Mario Hermoso La coloca En la escuadra Gol Golazo del Madrid De fe De energía De empuje Digno como digo De esta semifinal Antológica Bueno Gana la ventaja Vinicius La verdad En una acción Pues al alcance De muy pocos futbolistas En este minuto De partido Fíjate que creo Que Jiménez No siente el peligro Todo lo que debería Tengo una acción De uno contra uno Con Vinicius Estoy muy fuera Pero Vinicius Lo hace muy bien Y a partir Genera toda la ventaja El alete intenta Sobrevivir en las acciones Sacándola hasta Un par de ocasiones Luego Carvajal Remata casi A placer Bueno Tremendo Tremendo este partido Está siendo tremendo El desequilibrio Le estaba costando A Vinicius Por cierto Iba a sacar a José Lu Ha parado el cambio Sí, sí, sí El tercer tanto De Dani Carvajal Que ha sido festejado No solo por los jugadores Del terreno del juego También por los jugadores De banquillo Con Carlo Anchorite También abrazándose Con sus asistentes Y como bien decías Julio Tenía preparado a José Lu Para estos minutos finales Y ha cambiado de idea De momento El técnico italiano Del Real Madrid A pelota para Riquelme Riquelme intentando Encarar a Carvajal El autor del gol Del empate Del Real Madrid Carlos, perdona que te interrumpa Que Jiménez no siente Del todo el peligro Porque es una acción Para haber tenido más La idea de interrumpir En un primer momento Es decir, es una acción Demasiado determinante Campo abierto Contra Vinicius El minuto que es El resultado que es Tenía que haber pensado Primero en interrumpir Y creo que no ha valorado El hecho de que Vinicius Le podía ganar Esa acción como se la ha ganado 86 de partido 3, 3 en el marcador Bueno, si a alguien Le quedaba después De esas 5 ediciones De la Supercopa Con este nuevo modelo Con este nuevo formato Que esta competición Ha ganado Enteros Una barbaridad Pues tienen ustedes Un ejemplo En esta primera semifinal Pelota para Camavinga Juega Camavinga Toca Camavinga Sobre la posición De Rodrigo Rodrigo Bellinga Bellinga Antony Krogero Jugando para Valverde Valverde nuevamente Para Bellinga Bellinga Para Vinicius El disparo de Vinicius Queda suelta Quiere llegar Vinicius Acá la pelota Marcos Llorente Aparece Camavinga Camavinga que va a percutir En pico del área Para Rodrigo Da la vuelta Busca en el costado Ahí está Braille La pared con Rodrigo Le cierran el camino Dice Alverola Que no ha pasado nada Se va al suelo Caño Autopase espectacular Por parte de Antuatrisman ¿Cómo salió Griezmann? Sí, sí Qué locura Ahí la quiere bajar Riquelme No hay ventaja para él Carvajal Saque de banda Se recupera Rodrigo Le dicen que no ha habido nada Al colegiado En esta acción Rodrigo No sé si es que choca Atención que vuelve El Madrid a la cara Aquí no hay tiempo Para comentar ¿Te pareció algo? No, no Que va Estamos hablando de lo mismo El nivel de contactos Está siendo ecuánime Exactamente el mismo En los 91 minutos Que llevamos de partido Rüdiger Que vinimos para Acortar ese avance Buscó una avanzión de peligro Ahí está Bellinga En frontal del área Vinicius en el balcón Entregando la pelota Para Brahim Llega para ponerla Segundo palo Bellinga no la puede rematar Le sobrepasa esa pelota Llega Eduardo Camavinga Entrega para Bellinga Bellinga en corto Rodrigo La saca para Vinicius Viene a buscar ahí Rodrigo de Paul Brahim Le va a doblar Carvajal Saque de esquina Está el Madrid ahora apretando mucho Después del gol del empate El Atlético no sale Está el Madrid Aparte que tiene a Brahim ahí Que es un juego muy desequilibrante Y está el Atlético ahora mismo Pidiéndolo ahora 3-3 En el marcador 88 de partido Va a golpear la pelota Toni Kroos Se prepara para el lanzamiento Kroos Desde la esquina El alemán Rudiger emparejado con Savic El balón hacia él Se eleva Nacho Despeja Jiménez Hay un jugador tendido en el terreno de juego Era Coque Se levanta No hay problema Viene Carvajal Carvajal para Eduardo Camavinga Fede Valverde Amar con el pie derecho Para jugarla arriba La deja pasar a Toni Kroos Atención que viene Bellingham El cruce con a Brahim El envío al área Ha sacado la pelota Llano Black Le cae en la frontal a Toni Kroos Insiste con Bellingham La mata con el estómago Va a buscar el centro Despeja Savic Viene para Brahim Brahim que la controla dentro del área En cara Busca a la chilena No va a llegar a esa pelota Jude Bellingham Y había Fuera de juego No Fuego peligroso Fuego peligroso Porque iba Libre en directo Iba Marcos Llorente Y para evitar El contacto ahí Qué peligro Brahim La pelota que le cae a Brahim Cerca del área ahí Va a entrar Bitser En Atlético de Madrid Para estos minutos finales Vemos repetida la acción Del tercero del Atlético de Madrid Alverola lo tuvo claro Desde el principio Y luego llegó El empate Por parte de Carvajal Después de que todo El Atlético de Madrid Se defendiera con uñas y dientes Carvajal la coló En la escuadra Último cambio para el Atlético En el tiempo reglamentario Sí, ahí está Axel Bitser Es el jugador que va a entrar En el terreno de juego Se marcha Rodrigo de Pol Ha hecho un buen partido de Pol Ahora Bitser se irá al medio campo Muy desgastado Pero ha hecho un buen Mucho desgaste Muy buen partido de Pol A mí me ha gustado también Bitser Para dar refresco Y también para Para defender el El área Que está sufriendo el Atlético de Madrid En estos minutos Viene muerto Rodrigo de Pol Viene muerto Un gran desgaste de De Pol Oblipresente en el medio campo Y hasta a mí me ha gustado mucho No es un jugador Que tiene la elegancia De otros Pero creo que así Es un motor De Pol ahora mismo Jugará Jano Black Rodrigo de Pol Que se marcha Al banquillo Y Jano Black Dispuesto a poner la pelota Nuevamente en movimiento Y cinco de descuento ¿No? Sí, eso es lo que ha mostrado El cuarto árbitro Cinco minutos De prologación Golpea la pelota El esloveno Balón largo Al que salta Morata También Kamapin Que le puede caer Antoine Griezmann Zona de remate No era Yo creo que intenta Alejarla de Kepa Y hasta como picarla Porque no tiene otra acción Sí, intentó picarla Era muy difícil Con la pierna derecha La fatiga también Te impide ser preciso En estos minutos Pues con el balón El Real Madrid Paraín con la pelota Jugando atrás Para Carvajal Toni Kroos Apertura para Kamavinga Viene por dentro Vinicio Vinicio que encara Bitzel por delante Cambio de orientación A la zona de Braín Le sorprende la pelota Pero reacciona Se la puede robar Rodrigo Liqueme La ha recuperado Carvajal Oportunidad para el contragolpe Braín encarando A Mario Hermoso Le hace la bicicleta Se mete en el área ¡Que recorte! ¡Fuera! ¡Qué regante! Impresionante Esto es Braín La habilidad de niño De la calle De Braín Para sacar un regate En menos de un sello postal Ahí está la bicicleta Y luego el recorte Dispara Se va desviado A la derecha De la puerta De Llano Black Qué poquito se ven Este tipo de regates Es que son jugadores De los que ya no hay Sí, no hay Me ha recordado Algunos regates de Onésimo Sí, sí O le cae a la derecha Ahí Vaya regateador Onésimo Buah De potrero Lo dicen en Argentina Y es tal cual Controla la pelota Nacho Le pide a Camavinga Que no vaya a buscar Ese balón Tan, tan A lo loco Le ha pasado dos veces Ya Camavinga La pelota por encima De la cabeza Ya está jugando La pelota Valverdele para Carvajal Carvajal atrás El balón para Quepa Quepa con Nacho Le va a presionar Antoine Griezmann no llega Toca para Camavinga Camavinga contra Marcos Llorente Camavinga evidentemente Aparte de que es Un prodigio físico A estas alturas de partido Está infinitamente más fuerte De lo que pueda estar Marcos Llorente Jut Bellinga Le pegó duro Sí Sí, sí, sí Por la piso de abajo Reclama Carlo Ancelotti La cartulina amarilla Para Savic Por esa falta Sobre Jut Bellinga Falta que señaló El colegiado Ahí está la acción Que se queda en falta Con la pelota Toni Kroos Juega Bellinga Con el píxel El balón es para Fede Valverde Me da la sensación De que Esa cartulina amarilla Se ha ido al limbo Y que probablemente La merecía Toño Savic Yo creo que es La más clara del partido Junto con la de Morata En la primera parte Ahí va el lanzamiento De Toni Kroos Hacia la banda Para Vinicio Vinicio que encara Va a buscarle las cosquillas Otra vez a Manuel Molina Vuelve al recorte Se mete en el área Uno más Insiste Frontal Entregando para Brahim Dobla Carvajal Carvajal para el centro Por abajo otra vez Corta Mario Hermoso A punto está de llegar Rodrigo para evitar La segunda salida Rodrigo Riquelme Contra Carvajal Balón que recupera El Real Madrid Rodrigo que toca La pelota para Brahim Brahim que vuelve a encarar Busca un recorte Deja para Camavinga Frontal del área Camavinga está buscando Con quién Camavinga no lo tiene tan claro Toca atrás para Nacho Nacho para Kroos Kroos que encara Cierra todos los caminos El Atlético de Madrid Temporiza a Toni Kroos Para entregarle la pelota Eduardo Camavinga Camavinga Y Nahuel Molina Con el balón a Vinicius Cambia para Carvajal City al Real Madrid La portería de Llano Black 3-3 en el marcador Tiempo de descuento Tiempo añadido Casi el último de partido Ante Tiempo reglamentario Porque esto lleva camino De la prórroga Si alguien no lo impide En el minuto y medio Que queda de encuentro Con el balón Fede Valverde Valverde que mete la pelota Nuevamente para Abraín Mete el pie Marco Llorente El rechace para el Charrua No puede salir el Atlético Sigue presionando el Madrid Balón para Valverde Que cambia Hacia la zona de Rodrigo Carvajal Que va a tocar Hacia atrás Donde está Rüdiger Tiene Kroos Tiene Kroos Tiene que recuperar el Real Madrid Ese intento de llegar Ahora es cuando los preparadores físicos Ahora es cuando los preparadores físicos Están llevando las manos a la cabeza Los segundos entrenadores lo mismo Diciendo No me lo puedo creer La prórroga en este momento de la temporada Fíjate que Carleto ya lo avisó en la previa Donde bueno Hay posibilidades de prórroga Estamos preparados Lo dijo Lo dijo En estas ocasiones Demuestra claramente Bueno pues como están las cosas De disputadas entre Los vecinos de la capital de España Instrucciones de Carlos Ancelotti A los suyos Lo mismo En las filas de El equipo del Cholo Simeone Masajes a Yud Bellingham Sí A Dani Carvajal También a Vinicius Junior Que hay que recordar Bueno que se recuperó Prácticamente antes de tiempo De su lesión Y por eso están intentando recuperar Sobre todo a esos tres jugadores En el Real Madrid A Vinicius Los gemelos de Yud Bellingham También de Dani Carvajal De momento aprovecha El Cholo Simeone Para dar indicaciones Instrucciones a sus jugadores En esta pausa Bueno voy a decir una verdad De perogrullo Evidentemente El estado físico El aguante La resistencia Importa mucho en una prórroga Y hay jugadores del Real Madrid Que están siendo atendidos Y sin embargo no veo ninguno Del Real Madrid Como Carvajal y Bellingham No veo ninguno De la Atlético de Madrid De pie Y sin recibir asistencia De fisioterapeutas Estaba pensando Carlos Álvaro En Carvajal Carvajal al final Ha tenido una influencia Ofensiva importante En el equipo Ya por dentro Asistencia y gol Y la ocasión Que ha tenido clarísima Que ha sacado Blas Bueno hoy todos los defensas Que me lo han hecho Han marcado todos Mendy Rüdiger Y también Dani Carvajal Con ese tanto del empate Dani para mí está Excepto en los momentos Que ha estado lesionado Seguramente esté completando La mejor temporada En cuanto a nivel De su carrera Sin duda Sin duda Como el buen vino Con los años Va mejorando Carvajal Aquí está De la fuente El seleccionador Detrás de nosotros Y seguro que Ver este nivelazo De Carvajal La estará alegrando Muchísimo Especialmente La piña de los jugadores Del Atlético de Madrid Está alrededor De las instrucciones Ricardo del Cholo Simeone Sí Esa última Arenga Del técnico Argentino Del Atlético de Madrid Para sus jugadores No va a efectuar cambios Al menos parece O vamos a ver si Porque está Ángel Correa Preparado Para entrar en el terreno Juego de cara a la prórroga En el Atlético de Madrid Y ahora es la piña De los jugadores Del conjunto blanco Después de recibir atención Y sobre todo Recuperación Los jugadores blancos Ahora es el turno De los del Atlético de Madrid Pero ahí está La arenga y la piña De los jugadores blancos Llevando la boca Antes de las instrucciones Ahora sí Jiménez Era tendido Para Bueno Pues estirar Y masajear Y relajar Los isquios Yo creo que Morata No está ¿No? Sí Da la sensación De que Morata El hombre Que va a ser sustituido Porque va a entrar A Correa Y ahora sí Vemos también A los fisios ¿Eh? Carlos Con el Atlético de Madrid También en las zonas Parecidas En los gemelos En la zona de los isquios Lo que más cargado Tienen los jugadores Ahí está Ese cambio En el Atlético de Madrid Es Morata Que no va a iniciar la prórroga Va a entrar en su lugar Ángel Correa Yo lo reflejaba Precisamente Porque me extrañaba Me extrañaba mucho Que no hubiera fisios Trabajando Los jugadores De la Atlético de Madrid Los dos capitanes Nacho y Coque Se han visto las caras Tantas veces Los dos con el número 6 A la espalda Que refleja ya el cambio De Morata Por Ángel Correa Y vamos a ver Si quieren cambiar de campo O no Parece que no Que va a jugar el Madrid A la izquierda Y el Atlético de Madrid A la derecha Pues el intercambio habitual Es decir Había terminado el Atlético Defendiendo el lado izquierdo Pues ahora es el Real Madrid El que lo hace 3-3 en el marcador Prórroga por delante Y con la pelota Va a jugar ahí Rodrigo Va a tocar la pelota Rodrigo Va a sacar Se prepara para Galpear la pelota Rodrigo Para poner El comienzo De esta segunda mitad Ahí está Con el balón Rüdiger Ha tocado para Carvajal Recibe Rüdiger Viene a prestar Correa Balón atrás Para Kepa Kepa para Toni Kroos Sangre de hielo De Toni Kroos Ya se le ha olvidado Al público Lo de O por lo menos momentáneamente Lo de Pitar cada vez que la tiene En el alemán Vamos a ver No No le había dado tiempo Era un toque muy rápido Saca la pelota Toni Kroos Para el Real Madrid Ahora va a dar tiempo Porque conduce con parsimonia Juega el balón Para Vinicio Recibe de cara Toca hacia atrás Para Jude Bellingham Bellingham Entrega sobre Kamavinga Jude Bellingham Atrás Balón para Rüdiger Rüdiger Con a Nacho Seis goles Hemos disfrutado Y buenos goles Casi todos En el partido Ahí está Carvajal Buscando a Rodrigo Que balón le acaba de poner Rodrigo que la quiere controlar Con la espuela Se hace con ella Mario Hermoso Cae Falta de Rodrigo Va a jugar El Atlético de Madrid Deja Jiménez Ahí a Llano Blas Para golpear la pelota O Blas En corto Entregó para Mario Hermoso Mario Hermoso Para Pitzel Consigue matarla Rorro Que toca atrás Nuevamente Mario Hermoso Abre Jiménez Viene a tapar Gamavinga A Marcos Llorente Le tira un caño Se va Marcos Llorente Con Antoine Griezmann De cara a Pitzel De primeras Para Coque Coque resurrección Entrega a Riquelme Riquelme emparejado Ahí con Carvajal Le hace un pequeño lío Pero reacciona a Carvajal Termina haciéndole falta A Riquelme Ganó la partida El veterano Está como un toro Físicamente Carvajal Esa es una de las claves Lógicamente De su momento de forma Ahora está otra Ebrahim en la derecha Pero ve que se está intercambiando Bastante la posición Ahora con Rodrigo de 9 Atención Que encontró Un buen balón Bellingham Bellingham Que entrega la pelota Para Brahim Brahim Que encara sobre Mario Hermoso Sobre Riquelme Mete un balón interior Para Vinicius Da la vuelta Encara a Vinicius La quiere jugar Jude Bellingham Frontal Recorta Va a buscar el lado derecho Mete la cabeza a Riquelme El rechace Para Fede Valverde Valverde nuevamente Dolor de Muelas Brahim Para el Atlético de Madrid Lo que está claro Que más allá del acierto Que pueda tener Que se lo ha creído definitivamente La ambición que ha tenido Cada vez que ha empezado A jugar Primero pocos minutos Y después ya la oportunidad De tener más importancia En el equipo Incluso siendo titular Pues un jugador más Para la rotación Y para ser muy importante De aquí a final de temporada Sí, no es precisamente Para hacer bultos Sino todo lo contrario Un futbolista Y no le viene nada mal Al ataque del Real Madrid Que este año Estaba mermado de efectivos Y al principio Estaba pues muy olvidado Este jugador Y ha demostrado Que se le ha ganado Se le ha ganado Realmente que Ancelotti Cambie la opinión sobre él Juega el Real Madrid Nacho Toca Nacho Viene Rudiger Carvajal por dentro Busca arriba La entrada de Rodrigo El balón sobrepasa a Rodrigo Protege Molina Pero no va a llegar Esa pelota Sobrepasar el campo Así que tiene que jugarle Termina en saque de banda Para el Real Madrid Camavinga Camavinga contra Marcos Llorente Vinicius Abre Vinicius El juego sobre Carvajal Controla la pelota Internacional De la selección española Rudiger Toni Kroos Se va a ir de Antoine Griezmann Percute por el centro Delante de Kock Entrega la pelota Para Carvajal Que insiste en el otro costado Quiere llegar Molina Puede llegar Lo consigue Metió el cuerpo Rodrigo tapando La salida de Molina Y el saque de banda Bueno La sensación de que el Madrid Va a tener el dominio En la prueba Claro Llore por eso ha salido Correa Al espacio puede hacer daño El Madrid claro Estaba perdiendo Y metió delanteros Y ahora está con Casi un 4-2-1-3 Está Bellingham Detrás de tres delanteros Vamos a ver cómo puede Si es capaz el Atlético De contener tanto talento Es verdad que ya Hay mucho desgaste Se nota Vinicius También el desgaste Valverde ha jugado Para Carvajal La vuelve a pedir Valverde Valverde que llega Para Brahim Valverde que la pone Bitzel que la controla Se hace un lío Bitzel se hace un tremendo lío Se la lleva Brahim Brahim al punto de penalti Y abre las manos Los brazos en jarras Ahí abierto Como el Cristo del Corcovado El bueno del Cholo Simeone Intentando explicarse Qué le ha pasado a Bitzel Cortocircuito No le llegó una idea rápido Y se complicó muchísimo la vida Podía haber pasado cualquier cosa Y esa jugada se salvó Mario Hermoso Que va a ponerla en juego Juega hacia la posición de Koke Tocó prolongando También Riquelmi Intenta llegar Correa Y mucha ventaja para Rudiger Se apoya en el quepa Y Koke le pide al equipo que salga Sí, pero el equipo no está por la labor Hay mucho desgaste Ya tiende más a replegar Y a esperar atrás Creo que el Madrid tiene que buscar Casi permanentemente a Brahim Que es el jugador que está fresco Y que está haciendo mucho daño Ahí está Vinicius Pero fijaos de nuevo Qué bien ubicados Están los atacantes del Real Madrid Hoy en el partido Pico del área Para Camavinga Camavinga Viene Jude Bellingham A la ayuda Tocó hacia atrás A Vinicius Para Toni Kroos Kroos entrega para Valverde Valverde que va a meter la pelota Para Brahim Ahí está Brahim Encarando a Riquelme Devuelve el balón para Valverde Valverde que mete El pase por dentro No llega a su destino La quiere sacar Riquelme La puede perder Es Carvajal el que llega Pero dice que hubo falta Carvajal dice que toca balón Alverola pitó la falta En este caso Tal y como estaba el criterio del partido Lo mejor hubiera sido dejar jugar Porque está claro que en este caso Toca la pelota Carvajal Claramente no Sí No hay falta Corta el avance con el pie Es verdad que luego choca Pero choca Riquelme con Carvajal Que está en el suelo Que ha ganado la posición Y ha ganado la pelota Que parece incluso un balón limpísimo El que se lleva Carvajal Era una muy buena acción Por parte de Dani Carvajal Balón que juega El Atlético de Madrid Abre hacia el costado Derecho para Molina Llano Black Stefan Savic Coque Buen pase de Coque Para solventar la primera línea Ahora El mediocampo del Real Madrid No acudía a la presión Y con eso Witzel sale jugando Pero ya tiene otra vez A la línea de Mediocampistas Del Real Madrid El Atlético en frente Witzel ha faltado Miral hacia adelante Con esa pelota que tenía Abre Jiménez Toca Jiménez Sobre Savic Savic Hacia Antoine Griezmann Da la vuelta Griezmann En cara Sobre Kroos La pide Coque La aguanta La toca como puede Ahí Está fatigado también Sí, sí También está a punto del calambre Balón para Riquelme En cara a Riquelme Buena maniobra de Riquelme Que está más fresco Sobre Carvajal La maniobra de Correa Qué bonito lo que había hecho Pero llegó Kroos Qué bien lo hace esto siempre Muy Correa eso Gambeteador puro también Sí, como deja correr Que hay siempre el balón O controla con la pierna alejada O simplemente dejando correr el balón Como ahora Elimina al defensor Esto lo utiliza muy bien Ahí va nuevamente Para jugar sobre Antoine Griezmann La saca hacia atrás Para Marcos Llorente Jude Bellingham Muy, muy fatigado Bellingham también Saque de banda Lo que pasa es que El corazón de Bellingham No se cansa Se cansan las piernas Sí, sí Está demostrando ser humano Está cansado Bellingham Casi la primera vez que le vemos Pero se nota, se nota Brazos ya Más caídos de Jude Bellingham Lo que pasa es que Cuando tiene el balón Por delante Amaga con salir otra vez Al sprint Con el balón Riquelme Le está haciendo falta Carvajal La señala Alverola Como cuesta Ambos equipos Recupera el balón Ahora ya Sí, sí Bueno Carvajal No puede Sí, se va Suelo Dani Carvajal Esos calambres Estaban atendiendo Los gemelos Ahora está diciendo Alverola Rojas En su pierna derecha También en la izquierda Bueno, pues son los calambres Que tiene también Después del desgaste físico Vamos a ver No es lesión Sino que los gemelos Los cocodrilos Empiezan ahí a morder Bueno, pues se recupera Dani Carvajal Y ni siquiera ha habido gestos Desde el banquillo Por lo menos de momento Balón para el Real Madrid Que ha metido a Braín Ha metido a Toni Kroos Ha metido a Camavinga A Camavinga, sí Y ahora mismo está calentando Bueno, pero está haciendo Dani Ceballos Fran García Y también José Lomato Con la pelota Abre Coque Viene con el balón Hermoso La juega por abajo Para Riquelme Y Riquelme se la juega El disparo desviadísimo Y Correa que le mira Dice Que había hecho Un buen movimiento Sí, sí Es Camavinga El que saca la pelota Sobre Vinicius Viene con él Xavis Ha jugado largo Para Bellinga Ahí va el corazón De Bellinga Y sus piernas Para llegar Está esperando Bellinga la juega Mario Hermoso Qué decisión tomó Qué difícil Y qué acierto De Mario Hermoso Qué bien lo había hecho Bellinga también Sí, todo es muy bien Bellinga en el desmarque El balón donde tiene que ir Pero Mario Hermoso En el minuto que es Haciendo un esfuerzo Tremendo Para esa acción defensiva De muchísimo mérito Saque de esquina Tony Kroos en el lanzamiento Desde el banquillo Que se le pide Evidentemente Gestión de los esfuerzos A los jugadores Ahí está Kroos Para golpear la pelota Lo hace Al punto de penalti Se eleva Jiménez Despeja contundente Balón que le va a quedar A Carvajal Carvajal Balón para El Atlético de Madrid El contacto es falta No hay peligro En la entrada de Rüdiger Pero falta clara Por parte del central alemán El recadito lo deja De todas formas Apertura para Mario Hermoso Se va por dentro Con un toque de Braín Juega Bitzel Bitzel Hacia Stefan Savic Marco Llorinte Nuevamente con Savic Bitzel que no sabe Dónde ubicarse Para que le encuentren Ahora sí La pelota de Bitzel No es buena Se enfade De qué manera Está el solo buscado Con Bitzel En la acción anterior Justo le ha recriminado No mirar hacia adelante Porque habían salido De la presión muy bien Conseguido girar el juego Y era un momento Para hacer daño Ya no solo para hacer daño Sino que Ya te ubicas En el campo del rival Con lo que está costando Ahora mismo recuperar el balón Es un pequeño triunfo eso Rodrigo con la pelota Jugando para Toni Kroos Kroos Por dentro para Bellingham Bellingham sacándola Para Fede Valverde Buena pelota para Rodrigo Que encara Mete la pierna Saves Levanta Rodrigo Rodrigo que la saca La tiene Camavinga Camavinga con Toni Kroos Kroos con espacio Viene a cerrar Correa Ayudando en defensa Camavinga de espaldas La quiere jugar para Vinicius En el pico del área Abre las manos Valverde para pedirla Vinicius es el que se la va a jugar La primera le sale La segunda no El rechace para Camavinga La deja pasar Valverde La tiene controlada Carvajal Abre Carvajal Para Brahim Brahim nuevamente Atrás sobre Rudiger 101 minutos de la primera semifinal Con el balón Nuevamente el Real Madrid La está monopolizando En esta primera mitad De la prórroga Se hace con ella Carvajal Carvajal Sobre Valverde Valverde para Kroos No le da tiempo A los jugadores del Atlético de Madrid No hay energía para llegar a la presión Carvajal delante de Riquelme Toca para Brahim Aparece Valverde La deja pasar Juth Bellinga La saca para el lateral Carvajal queotea al horizonte Para buscar un pase lateral No hay línea La toca Bellinga La juega Kroos Kroos de primera para Camavinga Camavinga tiene a Vinicius En el pico del área Que quiere sortear a Molina Le encara a Molina El envío llega al otro lado Brahim que se hace con ella Carvajal que se pone por delante Esperándola Otra vez que acude en corto A recibir la pelota a Rodrigo Devuelve para Brahim Brahim para Carvajal Ahora parece Buscar el centro Pero no en línea Otra vez atrás Sobre Valverde Con paciencia el Real Madrid Con el balón Rodrigo Rodrigo sobre Carvajal Carvajal mete la pelota Para Brahim Se desmarca Juth Bellinga Por dentro No ve la posibilidad De ponerle el pase Brahim Kroos que abre Sobre Carvajal Posesión larguísima Del Real Madrid Valverde Toni Kroos en la frontal Buscando el envío A las manos de Xiano Black Desesperado Ricardo El solo Simeone En el área técnica Porque no ve a los suyos Ahora mismo Acertados No En este tiempo que llevamos de prórroga Apenas están teniendo balón Apenas les dura Precisamente el Real Madrid Aunque físicamente Ya no está tampoco Como lo hemos visto Durante el partido Bueno pues está Teniendo el control Está teniendo el dominio Y por eso le está pidiendo A sus jugadores Pues un poquito más De intensidad Lo que quiere Pero es que Mira ahí está Koke Que no puede Se va al suelo Lleva ya Dando bastantes síntomas Koke De no poder más Prácticamente Vamos a ver el Cholo Porque va a sacar A Javi Alain Seguramente Riquelme Va a jugar por dentro Vamos a ver si Si Koke puede continuar Finalmente Si se puede jugar Sustituido Hay mucha fatiga En el Aleti Marcos Llorente Está muy fatigado El propio Antoine Griezmann También Si meter a Riquelme Por dentro Y Javi Alain La banda Es la opción que le queda Ya es un ejercicio De supervivencia En realidad Eso está haciendo Desde la distancia Ahora recolocando Al equipo El Cholo Simón Desde la zona técnica Junto a Nelson Vivas Hablando desde la distancia Hablando Bueno pues para que le pasen El brazalete de capitán A Jano Black También Y Koke que se marcha Se ha ido al suelo No podía absolutamente más Estaba exhausto Entra Javi Galán Vamos a ver Donde se posiciona Si es en ese costado ¿No? Parece que sí Sorprendente Muy sorprendente Muy sorprendente Muy sorprendente Bueno pues Como decía Es un ejercicio De improvisación De supervivencia Tal como están las cosas Javi Galán Que entra en el partido Era difícil de imaginar Que fuera a jugar ahí Yo pensaba que él iba a dar En el interior a Riquelme Por condiciones ¿No? Pero Por condiciones de Riquelme Y de Javi Galán Sí, obviamente Por condiciones de ambos Pero algo ha visto el Cholo Que no hemos visto nosotros Más difícil Ver a Molina debutar Con la selección española Bueno eso Eso ya renota Irrepetible Caso único La pelota es para Vinicius Juega Vinicius Cambio de orientación Perfecto A los pies de Carvajal Que la controla Abraín se ofrece en el costado Abraín que va a encarar A Riquelme Ahí está Abraín Contra Riquelme Buscando el regote Como lo consigue Mete el pase Despeja la pelota Jiménez Pero vuelve El balón rápidamente A poder del Real Madrid Fede Valverde Intenta presionar Javi Galán No llega Se lleva la pelota Abraín Choca con Riquelme Saque de Ahora el Atlético de Madrid Abraín que le reclama Al asistente Y el asistente que le dice Que el último en tocar Ha sido él Como se nota Los jugadores que acaban de salir Parece que van con la velocidad por dos Abraín Sí, con la fatiga que hay Un minuto adicional En esta primera parte de la prórroga En esa acción El colegiado del asistente Está cerquísima Y entendió Que tocó el balón Abraín Mario Hermoso La duda es ¿Dónde la pongo? Lejos Ahí va Mario Hermoso arriba Nacho que con toda la pelota No lo hace nada bien Se lleva el balón A Correa No está fino en el pase Se la lleva Valverde Que le ha adivinado Vinicius la está pidiendo En el lado izquierdo Da la vuelta Consigue entorpecer El Atlético de Madrid Y el avance del Real Madrid Y recular Ahí está con la pelota Vinicius El centro Corner Para los blancos Pues vamos a ver Lo suplente es que no se tiene el córner Claro Está reclamando Lo que pasó Está dentro del tiempo Y lo van a tirar ahora Claro Lo que pasó en la primera parte Pero aquí no se ha cumplido el tiempo Atención a Rudiger Atacando el balón Junta a Savic La pelota La resuelve Jiménez Despejando Pide el final de la primera parte En el Cholo Simeone Va a tener una más Es el Real Madrid El centro de Toni Kroos Frontal del área Despeja el balón Mario Hermoso Termina Y el Cholo que se coge Un globo descomunal Intentando explicar Que lo que ha pasado ahora En el final de la primera parte De la prórroga Es lo que le pasó Al Atlético de Madrid La diferencia es que El minuto de prolongación Antonio Eh Toño Estaba Sí No hay ninguna duda Cuando ha pasado la jugada Del Atleti Ya habíamos superado Veintitantos segundos Si no recuerdo mal Y en esta Estábamos a 26 segundos De que se cumpliese El minuto de añadido Por lo tanto Las cosas En este caso Las matemáticas Ayudan Al sentido común Arbitral y del fondo Bueno ¿Cuánto anuncian ahora Perdona Carlos La asistencia Veintitrés mil novecientos treinta y dos De una capacidad de veinticinco mil O sea Técnicamente lleno Sí porque apenas mil personas A mil espectadores han acudido a sus asientos Y aquí está el momento en el que los árbitros tiran de calidad cristiana ¿No Antonio? Para dar un poco de tiempo Sí A que los futbolistas se descansen ¿No? Sí Fíjate que yo siempre he pensado que arbitralmente Cuando un partido llega a los penales Está bien arbitrado Porque lo hemos visto Empiezan a dosificarse la segunda parte Pero la prórroga Los jugadores también conocen su cuerpo Fijaros Antes lo ha destacado Ricardo Cuando Fran García ha empezado a calentar Era mucho antes de que Dani Carvajal En este caso Estuviese detectando dolores en los isquios Porque él conoce mejor que nadie su cuerpo Así que este tipo de cosas también forman parte del deporte rey Mira, ahora para estos 15 minutos de la prórroga Va a entrar Dani Ceballos Lo voy a más despojarse de la chanda También José Lomato Es que hay jugadores de Gran Madrid Ahora que no pueden continuar sobre el terreno de juego Así que doble cambio El que prepara a Carlos Ancelotti Y además la opción de José Lom Tal como está el partido No es mala en el sentido de que Los centros laterales son más sencillos De poner que elaborar jugadas por dentro Se llega más a zona de posible centro Aunque yo creo que el Madrid Yo creo que el Madrid estaría dando una iniciativa en la prórroga Bastante más que el Atlético de Madrid Creo que tiene que buscar incluso un poco más todavía Abraham, que es el jugador que está muy lúcido arriba Bellingham no se va ni Rodrigo es uno de los que abandona el terreno del juego No, no, Bellingham está Bellingham ni a palos le saca Llegate, está fatigado Pero no Está dando indicaciones, está dando instrucciones Es Rodrigo uno de los que no va a iniciar Esta segunda parte de la prórroga Y... Marcos Llorente se ha ido Va a entrar a Pilicueta Mira, pues otro cambio también en las filas del Atlético de Madrid Que tiene preparado el Cholo Simeone Estaba muy fatigado Marcos Llorente Ahora la duda es si... Si va a mantener también a... Vamos a ver Yo creo que ahora sí César jugará, ¿no? Por fuera y... Sí, ahora sí, sí Parece que sí Pilicueta por fuera y Riquelme por delante Sí Echaba Vinicius también, ¿no? Vinicius Sí, Vinicius Que se había quedado ahí hasta que mostraran su dorsal Para abandonar ahora sí El terreno de juego Si entrarán Dani Ceballos Y José Lu Hemos visto ya una última jugada En la primera parte de la prórroga Que Vinicius podía haber intentado un desbord Y rápidamente ha sacado un centro Se nota que ya no... Ya no se fiaba físicamente Es que además Vinicius no viene de... 12 partidos de seguir jugando Sí, sí, sí Claro que no Viene de un tiempo inactivo Y... Después de jugar unos minutos En el último partido de Liga Pues ya... Quizás se ha entendido Que era demasiado riesgo Garbache y el propio Vinicius Fíjate cómo... Cómo ahora reestructura el Real Madrid Es Dani Ceballos El que viene a la posición Que ocupaba Jude Bellingham Y Bellingham va a jugar Por detrás de José Lu Sí, ha ido al suelo En una acción Y se... Y ya le ha pegado el calambre Le ha pegado la mano El calambre Hay que medirse ahora En estos... Por muy portento que seas Físico Como es Bellingham Pero hay que medirse mucho En estos minutos ya Y por mucho corazón indomable Sí, total Lo que le pasa es que Le corre con el corazón Ahora mismo Sin duda Está reclamando mucho El suelo Simeone Al Verola Toño le pide Un poquito de calma Fijaros que en el final Del primer tiempo de la prórroga Los entrenadores también Juegan con las emociones De los árbitros Quieren apoyar a los jugadores Saben cuando están pasando apuros Y lo único que hacen Es reclamar su atención Y creo que en este caso Javier Alverola Está entendiendo también A Diego Pablo Simeone Bueno, Javi Galán Hace esta falta Y con el pie golpea Con la rodilla también A José Lu de espalda Falta clara para el Real Madrid Que ya pone en movimiento El equipo de Carlo Ancelotti Tony Kroos Trae un centro del campo Javi Galán Witzel Riquelme De Atlético de Madrid Que yo creo que no volveremos a ver Javi Galán de medio centro Exactamente Medio centro Javi Galán No Witzel Witzel está en un costado Y Javi Galán En el centro de esa ecuación Evidentemente Pues probablemente Tengan que ver también Con la sensación Que ha tenido el solo De que Witzel No está teniendo su día Balón para El Real Madrid Ahí está con la pelota Tony Kroos Pellingham Abriendo para Kamavinga Kamavinga Encarando sobre Molina Kamavinga Que se va dentro Toca para Kroos Kroos va a abrir la pelota Con la clase habitual Para Carvajal Carvajal sobre Brahim Brahim ante Riquelme Nuevamente Carvajal Carvajal Y Fede Valverde Valverde con a Dani Carvajal Viene Brahim Brahim que da la vuelta Y encara Va a buscar en la frontal Ahí está Toni Kroos Tiene abierto a Joselu Toni Kroos Buena zona incluso de remate Pita la falta De Pitzel El colegiado Algo lejos Para un remate directo Pero quien sabe Si esta es la altura del partido Hay intención De probar fortuna Por ejemplo con Valverde Si alguien lo puede hacer Yo creo que es Valverde Y el Aleti está defendiendo En 5-4-1 No quiere el Cholo Que elegir en el juego Y obviamente Esos tres del medio A pesar de que vienen De refresco Pues no Ya no Realizan la acción defensiva Con tanta soltura Valverde está muy lejos Yo creo que está También tan cansado Es que ni No da ninguna sensación Hasta para esto Julio Hay que medir Porque si Estás muy cansado Un golpeo tan Contundente Tan explosivo Como el de una falta Puede provocarte una lesión Ahí va Toni Kroos Que la va a poner Que la va a colgar Buscando probablemente La cabeza de Joselu También la de Béling También la de Rüdiger Con posibles referencias Valverde es que Ni se ha acercado a la zona Ha dicho Por si acaso A alguien se le ocurre Va Toni Kroos Al lanzamiento 107 minutos de partido Ahí va Kroos La pone Kroos Y en el Rüdiger Jiménez Corner Muy buen partido de Jiménez Sí Me ha gustado mucho Muy buen partido Saque de esquina Para el Real Madrid Toni Kroos Otra vez al aparato Está en un buen momento Jiménez En corto Para que venga Ceballos Ceballos para Kroos Kroos la pone Segundo palo Se ponen en cola Para rematar Joselu la esperaba Atención Que ha caído Jiménez Tendido en el terreno De juego Dice el colegiado Que siga Levanta la bandera En línea Salido por el costado Saque lateral Sigue Jiménez Tendido en el terreno De juego Un poquito de calma Al Verona A ver que ha pasado ahí Está choca Con el codo De Joselu en el salto El caso es que ya se ha recuperado Jiménez Y está tocando la pelota Al Real Madrid Hacia el otro costado Valverde Buen control de Ceballos Ceballos que sale fresco Ceballos que encara Molina La pone para Kroos Se animaba Carvajal A tirar el desmarque Es Valverde Valverde para Toni Kroos Kroos que está Bueno pues dirigiendo El juego del Real Madrid Que ha salido de manera Omnímoda Tal cual Ahí está con el balón Dani Carvajal Carvajal entregando la pelota Para Paraim Para Valverde Valverde Para Carvajal Se prepara al centro lateral Queda corta Quiere llegar José Lu Despeja Jiménez Le cae el balón a Javi Galán Quiere conducir Pero tiene pocas referencias Riquelme La controla Recorta Aprieta al Real Madrid Intentando que no Tenga que correr hacia atrás Como diciendo La energía que me queda Es para Siete metros de presión Así no tengo que recorrer Treinta y cinco Hacia atrás Y también le está faltando A la Leti Ese jugador Que sea capaz De llevar el balón lejos De su área Ni Javi Galán Ni Riquelme Ni el propio Ángel Correa Que son los jugadores Con más capacidad Para hacerlo También porque acaban de salir Obviamente No lo están consiguiendo Con la pelota Carvajal Mala entrega de Carvajal Atención que quiere salir Precisamente Javi Galán Dice el colegiado Que hay falta Y el que se ha hecho daño Haciendo la acción Antirreglamentaria Creo que ha sido Fede Valverde Sí, esa mala entrega De Carvajal Tiene mucho que ver Con la fatiga También ya Es evidente Y la recuperación También de Fede Valverde Pues entre el golpe Que es doloroso Para recuperar También la fatiga Porque también estamos viendo Que repito Pues el que no está tocado Está prácticamente agotado Exhausto Salvo algunos de los que han entrado Pues en esta segunda parte De la prórroga O al final del partido A Fede le dan un rodillazo Como hemos visto en la repetición Se duele del golpe En este caso Con la pelota Mario Hermoso Buscando la carrera Atención Es buena Fuera de juego Ha levantado la bandena Por fuera del juego De César Aspilicueta Está diciéndole El Cholo Simeone A Mario Hermoso Que en diagonal Que tirando El balón al otro costado Y no por la línea Mejor idea Y va a agotar también Los cambios Carlos Ancherotti Porque se prepara Arda Guller Para entrar Es lo que iba a decir Ricardo Ojo que este chico Es un elegido Estoy convencido Después de verlo en Turquía Y hoy es un partido Para poder Marcar un poco el sello ¿No? En esta última acción Perfecto el asistente Evaluando la acción Y parándola muy rápido Porque Todos estamos viendo Que van justitos Físicamente Todo esto Si uno pone un turco A nombrar a Arda Lo que sale es Guller Sí, bueno A ver El que está más fatigado Es Bellingham Pero claro Arda Guller Va a jugar Sí, está pidiendo el Cholo Bueno, pues intensidad Para estos minutos Y en estos últimos Dos finales Sí, sí Este de Valverde Ya después de recibir Ese golpe Está sumando precisamente Al CanSantis Que ha marcado el terreno del juego Tremendamente vacionado Por el público Del Alagualpar Los aficionados madridistas Y en realidad Bueno, yo voy a decir Guller Es lo que pone en la canción Guller está bien Sí A ver El partido de su debut Te lo tenía contra la Andina Jugó por dentro En el Fenerbahce Solía jugar bastante cerca De la banda derecha Siendo zurdo Se está cambiando de posición Brahim Así que va a arrancar Un poco desde esa zona Desde la derecha Ahí lo vemos Ahí está esperando Ese primer balón En la Supercopa Para él Como ahora está más arriba Valverde Pero vamos Lo normal es que acabe Cogiendo la posición Donde está la Valverde Primer balón para Guller Tocó la pelota atrás Sobre la posición de Rudiger Vemos que le tienen más cariño Que a Kroos A Guller Con el balón a Ceballos Ceballos sobre Toni Kroos Kroos entrega la pelota Para Camavinga En cara a Camavinga Sobre Molina Que aguanta Kroos Bellingham Bellingham Contra Bitzel Se le va Sigue Bellingham Le persigue Bitzel Otra vez Se va hacia la esquina Se cae Intenta recuperarse Y al final Al final va a sacar la pelota El Atlético de Madrid Por mediación de Molina Se queje de qué manera Carlo Ancelotti De las entradas A Bellingham Bellingham No se puede levantar Lo hace ahora Toni Kroos Nuevamente en juego Cambiando hacia la posición De Carvajal La pelota vuela mucho Le da tiempo a Spilicueta Tocó el balón Para sacarlo Pero recuperó la pelota Al Real Madrid Por mediación de Guller Ahí está tocando el balón Tiene delante a Riquel Me recibe Carvajal Nuevamente Guller y Rudiger Ovación cada vez que la toca El turco Rudiger que va a meter el pase Lo intenta en la frontal Despeja Jiménez Quiere llegar a Es que es una bala Bueno, bueno, bueno Es que Griezmann Se queda en moto Si corro Me quedo seco Griezmann está tieso Y Rudiger es de los jugadores Más rápidos de Europa Los defensores más rápidos de Europa Tiene una velocidad punta Extraordinaria Con el balón a Brahim Brahim encarando Brahim Que está buscando Las cosquillas a Molina Deja para Camavinga Camavinga atrás El balón es para Toni Kroos Cruza Carvajal No le ve Ahora Kroos Guller Oler Enrique Amagando Va a dar la vuelta La juega para Ceballos Toca Ceballos Sobre Rudiger Este sobre Nacho Nacho que se anima Se va a meter en la línea de medios Apertura la banda Para Camavinga Molina que duda Si ir a Camavinga O esperar a Brahim Se va Camavinga En cara Busca Pitzel Le pone el cuerpo Le gana la partida Se lleva el balón Jiménez La juega para Antoine Griezmann Da la vuelta Griezmann Salva la entrada de Ceballos Insiste jugando atrás Jiménez para Gianno Black La saca Oblak Sobre Stefan Savic Intenta Ofrecerse Molina Tocó la pelota Bellingan Que vuelve a pedirle Al público Que se venga arriba Ahí está la caída De Bellingan Y la verdad es que Da la sensación De que no hay falta Porque está con el balón Retenido Va a sacar de banda El Atlético de Madrid El público Que sigue animando Y de qué manera Al equipo de carro Ancelotti Ahora justo a Bellingan Se vuelve loco La gente con Bellingan Con el esfuerzo Que está Mostrando Jude Bellingan Que con 30 segundos Que decanse Ya tiene dos carreras más Sí, sí Está estirando Constantemente Con la pelota Toni Kroos Ahí está Bellingan Tocando el balón Hacia la zona De Camavinga Camavinga con Brahim Brahim para Toni Kroos Kroos entrega nuevamente Para Eduardo Camavinga El galo Que le ofrece la pelota Al alemán Brahim hacia adentro Duda en ir A la presión Javi Galán Le llega el balón A Carvajal Autopase con el pecho Se puede ir para Guller La juega para José Lul ¡Gol! Del Real Madrid Parecido en cuanto Al azaroso Al gol con el que El Atlético de Madrid Marcó el tercero El gol que mete José Luto Con En el Llano Black O Black Manoteó La quiso sacar No lo consiguió 115 minutos de partido Piña de los jugadores del Real Madrid El cuarto del Real Madrid El Atlético de Madrid Contra las cuerdas Con poquito por delante Para intentar otra vez Al nombrado de volverse a meter en el partido Con un empate De momento José Lul Mira En la celebración Se ha ido Tres calambres Tres calambres Y el balón se mete Dentro de la portería Nada que objetar Después del remate También extraño De José Lul Que va con la cabeza muy gacha Bueno La jugada Carlos Para mí Se equivoca Pilicueta Yendo a defender Hacia delante Ese balón Se tiene que quedar quieto Y no hubiese pasado nada Lo interpreta muy bien Carvajal Que vaya partido De Dani Carvajal Que con ese control Ya se gana la ventaja Y pone un centro extraordinario Un balón fácil Para José Lul Que no remata bien Y tiene la fortuna De que el rebote Pues va para adentro Bueno pues el Madrid Se acaba de poner nuevamente Bueno Ahora delante En el marcador Tres Cuatro Cuatro Tres Para los blancos En esta semifinal Que no para De dar emociones Ahora el Atlético De Madrid Contra las cuerdas Ciento diecisiete Minutos de partido Balón por dentro Atención ahí al maniobra Riquelme La va a poner en el otro lado La está pidiendo Correa La juega Griezma Fuera Vaya disparo armó justo Griezma Sin prácticamente recorrido Fuera por un pelo Disparo tremendo de Griezma Sin prácticamente recorrido Y quiero insistir en lo de Carvajal El partido de Carvajal es espectacular Espectacular Mejor jugador del partido Espectacular Bueno pues el Atlético También tuvo la oportunidad Para el empate Le habían venido bien Que pase fue Fuera del disparo Del príncipe Sacará de portería El Real Madrid Y yo creo que las saudíes Que por cierto Son evidentemente Del Real Madrid En el campo No se les va a olvidar El partido No, no, no Partido Memorable Memorable por todo José Lu Intentando ganarla La pierde Saque de banda Se lleva la pelota Al Atlético de Madrid Intenta sacar Molina Con rapidez Arriba la pide Correa El solo que le pide a los suyos Que hagan un último esfuerzo Ahí lo intenta Javi Galán La toca de cabeza Quiere jugar Saque de banda No puede apretar El Madrid con calma Va a sacar Camavinga 118 de partido Hay teléfonos Grabando la situación En todos los lados del campo Incluidos los palcos Pelota larga arriba José Lu Que toca Intenta llevársela Xavi Se la lleva Kroos Al rechace La pide Braín Braín con todo Javi Galán también Braín y Javi Galán La gana el rociblanco Javi Galán Que es derribado Por Ceballos Saque para el Atlético de Madrid Y Bellingham Que está al borde De la cartulina Ahí Perdiendo tiempo La primera Porque todavía no ha habido Cartulina Y al borde De la lesión También Porque se va tocando Cada carrera No va a intentar Una más Saca la otra vez El Atlético de Madrid No se rinde Lo va a intentar Hasta el último instante Hasta la última gota de sangre El equipo del Cholo Simeone Pelota larga Arriba Rifada de Xavi Rudiger se hace fuerte En el área Le cae a Rodrigo Riquelme Ahí encarando con Guller Le quiere dar la vuelta Tiene la salida Para Mario Hermoso Franca Para poner un pase Desde el costado Al Atlético Últimos instantes de partido Lo va a intentar El equipo del Cholo Balón que corta Carvajal Riquelme nuevamente Con la pelota Ahí está Arraguelen Intentando taparle Quiere jugar a Pilicueta La pedía Correa Saque de bandas Para el Atlético Saque lateral rápido Para Mario Hermoso Duda el Atlético De si meter un pase Directo al área O no Ahí está con la pelota Nuevamente El equipo del Cholo Mario Hermoso Que está mirando A Bicel Que es el último hombre Veremos enseguida El alargue del partido Lo último que le queda Al encuentro Molina que la pone De rosca Mete la mano Quepa inseguro Regala el córner Para el Atlético de Madrid Dos minutos de prolongación Ahí va Oblak a rematar Y Oblak a rematar Cuando quedan dos minutos de partido Se mete en el área Llano Black Se queda Trarri Riquelme El Atlético El que busca el empate Balón parado Saque de esquina La pone Drittman Se quiere elevar Y lo hace Rudiger Llano Black En la frontal La toca El balón para el contragolpe Ahí lo va a cortar Molina La juega para Riquelme Vuelve Oblak a su área Toca el balón En corto Mario Hermoso Buena jugada para Riquelme Tocó Camavinga Saque de banda Saque de banda Para el Atlético de Madrid 38 de los dos minutos 38 segundos De los dos minutos De descuento Que se han Gastado Camavinga Que se va al suelo Un pelotazo yo creo Sí, en sus partes Ahí está Camavinga Que recibe Efectivamente En sálvese la parte El golpe Que se está intentando Recuperar Alberola Que ha parado el crono Ha hecho el gesto típico De llevarse La mano derecha Al reloj Como para apretar El botón Del cronómetro Alguno de Camavinga Que ha hecho un recuento No falta nada Saque de banda Saca Y lo hace largo Aspilicueta La pone en el corazón Del área Albaruna La frontal Despeja Contundente José Lu Oblak Que se había quedado Libre Brahim Que es mucho más rápido Brahim Que se va a marcar Ahí va el disparo Brahim 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 Se acaba ya el finalista El gol de Brahim Para marcar el quinto Sobre la bocina Resuelve el partido La eliminatoria Que vamos a tardar Décadas En olvidar Partidazo El que nos han brindado Madrid Atlético de Madrid Gana la semifinal El equipo de Carlo Ancelotti Prórroga incluida Seis seguidas Brahim Acaba de marcar el quinto Está el público Está el público aplaudiendo El esfuerzo de los blancos Yo creo que hay que aplaudir El esfuerzo de cada Jugador que ha habido hoy Sobre el terreno De juego Porque nos han regalado un partido Increíble Inolvidable Iniciativa permanentemente Ha metido atrás al Atlético de Madrid Y se acaba llevando este partido Para mí los cambios han sido clave Creo que los cambios del Real Madrid han aportado muchísimo Sobre todo Brahim Los cambios del Atleti no le han dado al Cholo lo que buscaba Pues está el Madrid finalista Los aplausos para los blancos Los jugadores del Atlético de Madrid en el terreno de juego Hacemos una pausa Seguimos porque Acabamos de vivir un partidazo Descomunal Homenaje al fútbol monumento Golbal un pie Ganó el Madrid 5-3 en la primera semifinal de la Supercopa de España Y ahí están los futbolistas En el terreno de juego Los protagonistas de este choque Tremendo Precioso Vibrante En el que la energía que había en cada corazón Se ha soltado para gastar hasta el último gramo de fuerza Y dejarlo sobre el césped No creo que haya Ni un solo oficinado de ninguno de los dos conjuntos Que no estén tremendamente orgullosos De los futbolistas Tanto por lo que han dado física Como mentalmente Como por el partidazo Verdaderamente Bonito Espectacular Que hemos visto En el terreno de juego Y ahí está Dani Carvajal Va a recibir ese premio del hombre del partido Evidentemente ya no solo por su gol Sino por la entrega Por esa asistencia Por el desgaste Absoluta deportividad Ahora mismo De los jugadores del Atlético de Madrid Bueno pues exhaustos también de todo Después de todo lo que ha sucedido Y vamos a hablar Precisamente con su capitán Con Coque Que no ha podido terminar el partido Después de el tremendo esfuerzo Coque Entiendo que nada que reprochar al Atlético de Madrid Dice esta noche Buenas noches Hola buenas noches Obviamente Claro que no Hemos hecho un esfuerzo enorme Todos Y bueno No ha podido ser Lo hemos tenido ahí casi la mano Con el 3-2 Y bueno No hemos podido al final Pues bueno Nos han remontado Y bueno Así es el fútbol Hay que seguir El jueves que viene Tenemos otra revancha Así es lo bonito del fútbol Y vamos a orientar a toda nuestra gente En nuestro estadio Y esperemos que Que podamos tomar la revancha el jueves ¿Cómo definirías todo lo que ha pasado en el partido? Empezando vosotros muy bien Adelantándose en el marcador Remonta el Real Madrid Os volvéis a poner delante No sé después si al final Al final el físico ha sido clave Para definirlo Bueno obviamente el partido ha sido Para el espectador espectacular De muchos goles Un ritmo alto De buen fútbol Y bueno Yo creo que lo de definir así Yo creo que ellos también Han estado un poquito físicamente Mejores al final Y bueno Darle la enhorabuena Porque bueno Al final han ganado ¿Tienes que al final Los cambios son los que Deciden un poco el partido El banquillo del Real Madrid Ha podido dar algo más En estos minutos finales No es injusto decir Que los cambios al final Nuestros compañeros también Que han salido del banquillo Han entrado bien Y han entrado frescos Y al final esto es fútbol Ellos han estado más acertados Al final del partido Y ya está Yo creo que es injusto Echarle la culpa Por decir así entre comillas A nuestros compañeros Que salen del banquillo Tiene buena pinta los derbis No sé qué va a pasar En los dos siguientes Va a ser No digo imposible Pero muy difícil repetir Lo que hemos visto esta noche Este espectáculo Bueno Nosotros vamos a salir A por todas seguro En nuestro estadio Hacemos muy buenos partidos Últimamente contra el Real Madrid Estamos dando todo En casa lo ganamos Este año en nuestra liga El año pasado en Copa del Rey Pasaron cosas Y bueno Esperemos que Esta temporada Pues podamos eliminarnos Como no pasó La temporada pasada Muchas gracias Coque Gracias Las palabras del capitán Del Atlético de Madrid Bueno pues haciendo un poco La valoración Y el análisis De lo que hemos visto Durante el partido Y vamos a hablar ahora Con José Lumato Que ha salido al terreno de juego En la prórroga Que ha marcado ese gol Lo primero que tengo que preguntar Es si la llegas a tocar con la nariz Aunque luego la metes a Bich No, si la toco Si la toco Veo que Dani me la va a poner Y el primer contacto Si que la doy Luego si que sé Que no sé qué pasa con el balón Pero yo hago Intento hacer remates de portería No sé si la toca Mario Y luego entra No sé Yo si que sé que El balón la dirijo Hacia la portería O sea que el gol es mío Celebrando por todo lo alto José Lu Porque no sé Cómo definirías tú el partido Primero cuando lo has visto Desde el banquillo Luego cuando salta Al terreno de juego Bueno un partido Pues un derbi Un poco frío Al final Son partidos muy intensos Bueno no es lo mismo Jugar en Al final estos partidos En nuestra afición Está claro que Hoy estábamos rodeados De mucha gente del Real Madrid Y eso sí que nos dio Un aliento extra Pero bueno el partido Con muchos gols En la primera parte Toma y Daka Bueno sí que estaba claro Que se podía decantar Por cualquier lado Creo que bueno Nosotros confiamos Hasta el último momento Creo que fuimos convincentes En el 3-3 Con el gol de Dani Y bueno creo que En la prórroga Creo que fuimos superiores Ellos creo que han notado Mucho la fatiga en la prórroga Y nosotros creo que Hemos dado un plus ahí ¿Cuál ha sido para ti La clave La mayor No sé El mejor aguante físico Del Real Madrid La ambición Que habéis tenido Para amputar En los minutos finales ¿Cuál ha sido la clave para ti? Sí yo creo que En la prórroga Creo que se vio El equipo más fresco Creo que dominamos Incluso El 100% De los minutos De la prórroga Creo que fue un dominio nuestro Y al final yo creo que Ahí se decantó un poco Y han venido los dos goles Bueno al final Son partidos muy intensos Que quieren ganar cualquiera Porque esto da Para el pase a una final Al final creo que Nosotros hemos merecido Esta victoria Y ahí estaremos Va a tocar recuperar Para el domingo ¿A quién quieres? Bueno da igual Una final es una final Siempre es bonito jugarla Al final ahora tenemos Jueves, viernes y sábado Para recuperar Cargar las pilas Porque el domingo Seguramente será un partido Muy intenso Gracias enhorabuena Gracias Las palabras de José Luis Estaba reivindicándose Que sí que sí Que la llega a tocar Es verdad Que luego da un jugador Del Atlético Pero el gol es suyo Cargar las pilas Y descargar las piernas Que es lo que van a necesitar Los futbolistas De uno y otro lado Bueno pues Por cierto No hubo lugar al bar Así que no tendremos audios Para escuchar a Toño Cuando termine el partido La mejor de las noticias Y hablar también Que estos partidos se ven Fijaros Hemos hablado de dos posibles amarillas No han sido mostradas Son herramientas del fútbol Y al final El que ve la amarilla Es la celebración de Brahim En el gol Lo que es el reglamento Pero luego Eso no te permite interpretar El resto de acciones Han sido interpretadas Se ha dejado jugar muchísimo El tiempo efectivo Ha sido increíble Para el esfuerzo Demostrado Todo sobre el verde Así que Nada que reprochar A ninguno de los tres equipos Bueno pues Lo hemos pasado francamente bien Y seguro que nuestros compañeros También desde los estudios Dejamos esto En manos de Susana Guas Tiempo de análisis Volvemos también aquí Evidentemente Con los protagonistas Pausa en el camino Seguimos Porque la Supercopa Continúa aquí En su casa Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!